Los pibes, todo, todo, ya está. Iwipe, formateo del server, listo. Que hagamos todos. Todos. Así que se disfruta, pa. Porque todo lo que va a pasar estos días es épico. Ya se dieron cuenta ayer que tuvimos como 155.000 roles. Y hoy va a ser lo mismo, así que... Listo, gente. Mira, dime. ¿Qué pasó, hermano? ¡Oh, hermanotas! ¿Qué onda, compa, tanto tiempo, compa? ¿Estás piola? Sí, hermano. Sí, bro, aquí estábamos, tú sabes. Llevándola para no dejarla. Sí, me imagino, compañero. Llevándola para nosotros los guerreros. ¿Qué más, rey? ¿Cómo está la vaina? ¡Nají! ¡Nají! ¿Qué? ¿Cómo está, buen barrio? Y la verdad, bastante movido, compañero. No sé cómo decírtelo, pero ayer... Tuvimos una baja importante entre nosotros. ¿Cómo así, bro? Sí, sí. O sea, no, no. No, cerré el reloj. Me cagaste la cuestión, hijo de puta. Lo mato yo, lo matan ustedes. ¿Qué mierda, marido? Pero, o sea... Lo mataría de verdad, ¿eh? ¿Lo mato o no? Sí, sí, yo hasta lo mataría de verdad. No, dale, epa, pero pendiente, hermano. Qué buena, eh, pues, chamo. Bajen esa mierda, loco. Bajen esa mierda, loco. Bajen eso, bajen eso, bajen eso. Bajen eso, bajen eso. Bajen eso, bajen eso. No, yo estoy levantando la mano. Me cago, amigo, me cago. Pero, 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 bajen eso, tú, bajen eso, macho. No se descarga, lo muchacho. Tenía alta, alto monólogo para decir, compa, y me lo cagaste. Ponete rodilla. Vos, ponete rodilla. No tengo navaja porque si no te cortaba la panza por hijo de mil putas. Claro, huevón, ¿qué pasó? Maldita serie. Ahora contale vos, compa. ¿Qué pasó? ¿Qué te cuenta acá, compañero? Le volaron el... Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Contale la posta. Pero... Nah, la ligue yo. ¿Cómo que lo? De pega a Carlón, a nada que ver. Mataron... Arco. ¿Qué? Lo han agribillado. What? Marico, ¿cómo que mataron a Arco, huevón? What the fuck? Nah, nah, nah. ¿Quién fue de marico? El momento de poner XX tentación pasó. Los rusos chupapija, compañero. Los que venden pistolas que parecen de juguetes. De los que más que pistolas venden consoladores. Esos hijos de mil putas. Cayeron acá de sorpresa, cayeron con los vagos, cayeron con los otros, los Michael Jackson cosplay. Era una banda con ACA, todos. Nosotros estábamos acá pelotudando, bailando, ni armados estábamos. Nos hicieron pijas, nos hicieron arrodillada y a mí me pidieron una puñalada. Acá el compa lo quemaron un poco. Nos hicieron mierda a todos y bueno. Estábamos todos medio graves, menos arcos que literalmente están bien. Bien muertos. Yo como mexicano cagón, apenas lo voy a entrar, salté a los muros allá y me fui a la mierda. Pará, vos llegaste y te fuiste para allá atrás? No. ¿Vos tuviste, Mejinarco? No, 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 yo no creo. No, no, porque sabés que, boludo, había un igual a vos, igual a vos, que tenía la bandana de México y se fue para allá atrás. Como que salió de la casa, no fue pa' raro. Ah, pero esos vagos son todos mexicanos, como yo, así que... Seguro entraron saltando a los muros, los hijos de puta. Nunca que iban a entrar en un coche civilizadamente. No, no. Pero bueno, compa, arriba la cabeza, allá fue. La frente en alto. No, no tenemos que bajonearnos por... Por estas cosas. Tenemos que tomar venganza, pa'. Tenemos que agarrar a estos rusos, hijo de mil putas, y hacerlo mierda uno por uno. Uno por uno lo vamos a hacer mierda a estos rusos. Y yo se lo dije en la cara, no me dejé vivo, le dije. No me dejé vivo porque te vas a arrepentir, le dije. Mirá donde estoy. Estoy vivo. Así que, a ese hijo de puta, lo vamos a hacer pija. Ok, muchachos. Radio 85.5 la radio. Perfecto. Perfecto. Me ha quitado, me ha quitado, me ha quitado. Vamos a joder, maldita sea. Vamos a joder, esta maldita ciudadano. Ah, se le pasó rápido la tristeza. Sí, sí. Bueno. Es casi que lloro, mamá, juego. Carico. Yo no sé. ¿Cómo hago para caminar con barra? Barra, barra, barra. ¿Cómo con barra, padre? Barra, ¿cuánto para caminar cómo? Ejemplo, si quiero caminar casualmente, ¿cuántas barras tengo que hacer en el gimnasio? 55. Ya eso la tenés que dividir por 2 y multiplicarla por 3 y elevarla a la raíz cuadrada al 5. Eh, hay que hacerlo obligatoriamente con el gimnasio. La hipotenusa. ¿Qué crees muy listo? Con el músculo de 3 y elevar su mano, si me acuerdo con el gimnasio, ¿eh? Eso. Ah, no, listo. Listo. Mano, mano, face, un mano, face, un mano, face, un mano, el mano, no. Es como un compa muy triste ese tema. Mano, 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 son las manos, son las manos, son las manos, son las manos, son las manos. Trasito. Aunque fueras un hermano siempre te va a recordar con muchas cosas como tú lo hacías por allá. Ey, el centro, no sé cómo mierda se lee tu nombre, brother, pero gracias por el sub. El putazo me donó un beat. D3 por 20 donó un sub al Ryoca. Vamos, el Ryoca y el D3 20 que siempre tira sub. Me voy a sacar la gluice, la bolleja vacía. No me interesa lo que diga la gente. Porque estoy activo en esta mierda y a mí no que me parecía de frente. Si alguno me va a matar que me lo diga de frente. Esta cruz se me respeta y que se joda a toda la gente. Maldita sea, no joda. Ah, no sabía ni hacer beatbox. Aguante, aguante la cruz, guacho. Otra cosa, muchachos. Me llegó la info de que la poli estuvo haciendo muchas preguntas en la morgue de arco. Así que no sé cómo vamos a poder hacer para ir al funeral. Quizá lo más conveniente sería mandar a que lo cremen y que no den la ceniza y tirarlas en algún lugar. Ah, yo se me preparé el outfit de funeral. Puta madre, me resolvió un saco ahí todo. Todavía no lo decidimos igual. Pero bueno, quizá es lo más seguro. Así que... Hay que ver qué onda, muchachos. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y bueno, creo que es hora, ¿no? Me dijo la... La doce que iba a caer para acá. Me voy a llamar. Bueno. Vale. No sé si eran ellos, mano. Por ahí había un verguero de gente loca en cubito bailando, parecían. Unos mamagüevitos. Yo me topé a dos de ellos en la tienda de ropa de la playa. Uff, la yek era la abuela. Ya estaba por sacar el hombre para pegarle un tiro. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Mamagüevo. Sí, me dijeron, no dice máscara y es bandana, la puta mamá. ¿Y Chai-chi? Eh, no sé. Eh, voy a llamar a Richard Rickson, eh. Me da tiempo de... Con esa más bella que tú. Con esa más bella que tú. Unica como él. Compá, estoy re triste. ¿Qué pasó? No me la contiene, ¿qué pasó? ¿Cómo? Estoy re triste, compá. ¿Cómo vos triste? Estoy re triste, compá. Vamos la contiene. Compa, me quiero suicidar, compá. Dale, pero tú. Compa, no quiero vivir más esta triste vida, compá. No digas esa... Perdí a uno de los míos, compá. Perdí a uno de los míos. ¿En serio? ¿Me decís a quién? Al rosadito, compá, al rosadito. El de motor adelante, compá. El de motor adelante. El que siempre iba para adelante, brother. Era rapidísimo, brother. Era muy fachero, brother. Muy fachero. ¿El gorriado? Brother, era facherísimo. Fue... No me la conté. Vos lo conociste conmigo. Fue uno de los primeros... Charlonga. Charlonga. Uno de los primeros que conocí en la ciudad, bro. Vos me ayudaste a conseguirlo. Vos me ayudaste a conseguirlo, brother. Vale, pero... ¿Quién se murió, boludo? No más, ¿ustedes? La peor persona que podría haber muerto, compá. No, pero... Yo soy obvio. Vos me ayudaste a conseguirlo. Era un medio japonés. Medio japonés. Medio japonés. El chino, compá. Me rompieron. ¡El chino lux, compá! ¡Me quiero cortar, pija! ¡Compá, me hicieron mierda el chino lux! ¡Muchichu, suena! ¡Me lloré, compá! ¡Que me vas a hacer llorar, compá! ¡Me lloré, compá! ¡Me lloré, compá! ¡No te puedo creer, compá! ¡Fultúni, compá! ¡Fultúni! ¡Es no es incapotable! ¡Corriá, no, ampa! ¡Es incapotable! ¡No, ampa! 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 ¡Ya está, compá! ¡Frente en alto, compá! ¡Frente en alto! ¡Ya sé que duele, pero lo vamos a agarrar a lo que lo hicieron! ¿Quién le hizo eso al chino lux? ¡Unos hijos de mil putas se lo hicieron, compá! ¡Atacaban River! ¡Compa! ¿Te acordás cuando jugando a los dados conseguimos 75 mil para comprarme ese que fue mi primer auto? ¿Te acordás? Mi primer auto comprado con esfuerzo. ¡Era tal historia! ¡Después la llamó! ¡Uy, no me la corte! ¡Está refuelo en la ca... ¡No! ¿Qué hizo? ¡Uy, bugeamos todo porque nos estamos llamando al mismo tipo! ¡Está refuelo en la ca... ¡Se cortó, compá! ¡Compá, me quiero matar, compá! ¡Para! ¿Te lo hicieron mierda o te lo trobaste? ¡No, no, no! ¡Me lo hicieron mierda, compá! ¡Me lo prendieron fuego! ¡Me lo explotaron! ¡What! ¡Me desmayaron a mí, a todos los míos! ¡No, pará! ¡Y las noticias de segunda mano! ¡Mataron a mi primo! ¿Qué primo? ¡A Arcos, compá! ¡Marcus, Cain! ¡No, no! ¡El que trabajaba en el Conce con nosotros, compá! ¡Dale, no se jode con estas cosas! ¡Amigo, lo mataron! ¿Esta gente? ¡Esta misma gente que me mató al chino, amigo! ¡El chino! ¡Caramba, me está diciendo en serio, guau! ¿Me está diciendo en serio? ¡No, amigo, en serio! ¡No, le estoy mintiendo! ¡Marcus, en serio! ¡Marcus, Cain, amigo! ¡No, boludo! ¡Ayer llegamos acá! ¡No, me tiraste la pálida! ¡Viste a mí, tipo, lo material me va y viene! ¡Tipo lo del chino va y viene! ¡Pero, en serio me estás diciendo lo de Marcos, boludo! ¡Lo de Marcos, de verdad, compá! ¿Y esta gente qué onda? ¿Está picada? Son gente bastante picada en la ciudad, pero ahora yo le voy a mostrar quién es más picado de la ciudad, porque le dije, no me dejen vivo. No, 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 no. No me dejen vivo porque, o sea, si me dejan vivo lo voy a hacer pija todo, se lo recomendé. Es más, ni me acuerdo de haberse lo dicho, pero estoy segurísimo que es algo que yo haría. Así que, nada, compa, yo me desperté de grave en el hospital con una apuñalada, el Salchis se quedó medio quemado. Ah, no, el tipo se picó en serio. Ah, se picó en serio. Sí, 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 todos, todos, terminamos todo grave, todo grave y bueno, cuando llegamos estaba al cadáver acá de Arcos. Bueno, ya están todos recuperados también. Ahora sí, compa, ahora estamos bien. ¿Y tenés información sobre esa gente? Y él con ganas de romperle el horto a estos hijos de mil putas. Ey, escuchamos la cosa, vos sos conmigo o podés contar para lo que sea, ¿me escuchaste? Ok, compa, tengo información sobre esa gente. Son unos rusos. Sí, me están preparando porque está ahí la camionetica de vodka. Están todos locos los rusos. Son unos rusos, compañero, son una mafia. Esos toman vodka de desayuno. Una mafia rusa. Mirá, y... ¿Estás para hacerle frente? Más vale que sí, compa. Bueno, contá conmigo para... Preguntame cuántas armas tengo, compa, pregúntamelo. Bueno, escuchame, justo de eso quería hablar porque... Che, en serio me quedé helado con lo de Marcos, ¿eh? Lo llamé hace dos días para arreglar para que me dé un arma. Y ahora no está, boludo, en serio. ¿Cómo lo mataron? Igual justo él no te iba a poder dar un arma, ¿eh? Es más, lo que quiero averiguar yo es si tenía un arma en el bolsillo. Antes moría, a ver si me la perdió. A vos te vale verga todo. A vos te vale verga todo. A mí me importa mucho lo material, compa. Me importa una banda lo material. Sí, sí, está muy mal, está muy mal. Tenés que cuidar a los tuyos, boludo. Yo cuido a los míos, compa, pero después de ver a ese chino caer, ya mi vida no tiene sentido, compa. O sea, te duele más el chino que tu primo haces un hijo de puta. Si sabía que eras tan hijo de puta, no sé si iba a pegar tantando con vos. O sea, el día de mañana no la cuento yo y se te rompe el otro autito, el Falon GT y te pasa a llevar por el auto. No, no, no. El chino tenía sentimiento. Pero fue mi primer auto, compa. Es como un hijo. El primo, bueno. El primo se mandó su cagada. Ah, el Rojo, sí. El Rojo, ¿sabés que refió el Rojo? Che, llegá, tengo una reunióncita, así que ya te llamo, amigo. Estoy ahí medio, medio hasta la bola. Ahora sí, ahora. Bueno, pero contá conmigo igual para lo que sea. Obvio, obvio. Y yo necesito fierro, boludo. ¿Puedes dar algo? Ah, vale, más vale. Te lo pago. Terminamos y no, te lo regalo. Terminamos y te lo giro. Bueno, escuchame, y si querés picarme. Hoy no voy a estar, igual, compa. Che, yo me lo van a quirmar. ¿Qué van a hacer? Eh, creo que sí, creo que sí. Ahora, después te comento todo bien porque justo me llegó acá un agente, así que... Bueno, su suerte con esa reunión. Cualquier cosa avísame, eh, que estoy activo. José María Listo, ¿todo ahí? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué andas, señor? ¿Cómo andamos? ¿Qué andas, señor? Todo tranquilo. ¿Ustedes? Bien, bien. ¿Están preparados ustedes? Nosotros también, nos falta un poco de armamento nomás, pero... No se haga problema por eso. Lo tenemos en el auto. ¿Y la otra gente? ¿Se pudieron comunicar con ellos? Sí. Eh, voy a decirle que venga en el camino. Perfecto. Bueno, a ver, ¿cuántos son ustedes? Eh, nosotros somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tenemos al Mudo en Cubas. ¿El Mudo? 8 entonces, con el Mudo, no. Voy a buscarlo rápido. Perfecto, dale, andá a buscarlo. Andá a buscarlo al Mudo. Ahí está. ¿En qué vas a ir? Eh... ¿En qué va a ir qué? ¿Yo? No, no, no. Ah, qué... Andá en el auto de longas, cara, compa. Para si no la hacés tan larga. Ah, bueno, ya estás ahí igual. Ya te metí de camino. Eh... Eh, a ver... Lo que quiera... Eh... Tengo 4 Ks. Acá. Y pistolas. Pistolas tenemos full. ¿Tienen? Sí, sí. Bueno, entonces no. Eh... ¿Chaleco? Chaleco tenemos. Lo único que nos falta son armas largas. Bueno, tengo 4 y... 4 para la otra organización. Perfecto. Ajá. Ok. Bueno, parte. Nosotros tenemos creo que 3. O 2. Eh... Le voy a explicar todo el plan como se va a pasar. Sí. Venga... Venga el que vaya a manejar la K. ¿Quiénes quieren manejar acá? Hay 4. Una la tiene ya Coppo. 3 más. Por mí manejo yo. No sé si viene alguien. Que prefiera Coppo. Eh... Tenemos 4, 5, 6... Tenemos 7 AK. Tenemos ADP's y tenemos mosquetes. Así que por el lado de las armas todos van a tener alguna. Así que tranqui. Y compa. Chete, ¿puede ser que te escuche un poquito abajo? ¿Verdad? Sí, sí. También a mi otra compañera. ¡Luu! ¡La babosa! ¿Qué hace acá? ¿Cómo le va señorita? ¿Todo bien? ¿A mí me escucha abajo? Vení, vení. Ahí, ahí. Todo bien. ¿Este señor? Todo bien. Ahí está. Va. Todo mal. Ahí te doy. ¿Comió hoy señorita? Sí. ¿Usted? Sí. ¡Uh! ¡Qué lindo! Ya viene. Viene como debe venir. En fila muchacho. Si querés pasamelo ahí, después se lo doy a otro. Agarrala, agarrala vos compa. Los cuatro que estamos acá. Vos Cholo, vení. Llegate una acá. O querés un ADP. Gracias. ¡Cholo! 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 ¡Cholo, dale! ¡Cholo, dale! ¡Trabaje! ¡Trabaje, Cholo! ¡Trabaje! ¡Bien señorita! ¡Bien! ¡Chos Chos Suárez! ¡No fouffle, dale! ¡Y mire que ese pelo nos genera cosas a nosotros! ¡Hace ganar de matar gente! ¡Chos Suárez! No me la diga que su pelo es de los cribs, señorita. ¿Usted quiere que la dejamos pelada? Vení. ¡Usted! ¡Cholo, es! Vení, Cholo, vení. Voy, voy. Vení, vení. Cholo Simione. Dígame. Cholo está en así. Ahí está. perfecto ok le parece que estemos todos armados ya? si asi no perdemos tiempo vayame vayame ok pasame de la caja para la caja para la caja bonita se puso mas linda de casualidad tienen lotomob o lomobob o volotov volobom o parece como la banda mexicana ¿tolomob? ¿tolomob tienen? ¿bombas tolomob? eh no no conseguimos pistola y ¿lopolob? ¿no? ok no 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 ¿pocholob? no por que raro el niño viendo no por el niño de niño que raro el niño que raro el niño que raro el niño como bueno por quise decir en vez de usar la mano izquierda señorita acostume a usar la mano derecha ¿me explico? jajaja 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 porque se acuerda que éramos 3 nosotros que pedimos 3 DNI falso bueno 4, uno murió, lo mataron ayer así que yo quiero el reembolso no, no quiero un reembolso porque esa plata me sirve después para hacer otras cosas ya que mi compa murió no lo pude usar, yo quiero un reembolso si no me voy a quedar ofendido acá esperando a que me dé el reembolso pero a ver que prefieres más, un AK-47 o un reembolso? Isos o un reembolso reembolso, reembolso, reembolso pero son un montón esto, levanten la bala, muchachos valoren su vida ante todo no, no, no muchachos, llegó la brigada sabes que te hago así, tac no, esa no, longa car me tiro, me tiro, me tiro tu chiste oh no caballeros se retiran los caballeros se retiran los caballeros que rico como esta a comply si le diverje para donde se deslizó suína como dice que le va al j штafarach al jản retiramos caballeros la che, que onda esa esa que tiene en la espalda le tenes fe? sii la voy a guardando en el auto por sin la duda como le tenes fe a esa arma? la odio Tiene un buen sonido A la faca, a la faca ¿Voy sí? ¿Qué cosa? Sí, decimos un color Rosa, pa, rosa, pa Rosa, rosa la cruz No, ye Plateado, papá Rosa, pa, rosa, ser Rosa, morir Rosa, ser, rosa, morir ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Y estos? No, no, listo, no me importa que sean tuyo Vamos, le damos, le damos juntos, le damos juntos Uh, está alrededor del chicle, compa Todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba Che, ¿cuál es esta, compa? Esta es la Jeep Jeep Urra Ah, pero esta es la que contamina el medio ambiente, HEP Te escucho, te escucho diferente Si, si, si No, me, 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 me pegaron un tiro en la garganta No, vale Che, ¿tiene el médico usted acá? ¿Tiene el médico usted? No, está mal Yo no camino para atrás como un conejo ¿Qué onda, muchachos? Rosa, ser, rosa, morir Bueno, vengan muchachos, por favor Vamos, vengan a juntarse un segundo Bueno, ¿nos armamos full ahora o todavía no? Compa, ¿dónde estás? En mi casa, ¿a vos? Acá en la rotonda Che, voy a ponerme chaleco entonces y a traerle para mi gente Entra este, entre uno, entre uno, entra cholo Eh, jefe, yo, dos chalecos Bufo, bufo, no cuesta y uno encima Traerle dos chalecos para cada uno ¿Cómo? No escucho, no escucho porque está hablando Copito ¿Cuántos somos? Acá está el mudo ¿Cuál? ¿Cuál? Popote Harry Popote ¿Pueden gritar, por fin? Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Quién es la señorita? Caballeros Se retiran los caballeros Perímetro, por favor Protocolo Bueno muchachos, le doy rotonda, ¿cómo va a ser el plan? Cuando yo digo la rotonda, es la puta rotonda, ¿me dio? Bueno, no escucho muchachos Dijito un minuto de silencio, ¿qué hacemos? ¿un minuto o hacemos silencio? Para la cruz que está muerto, eh ¿Qué estás insinuando? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés que murió uno de nosotros, Gil? Chicos, vieron la patrulla, ¿cómo se llamó usted? Tranquilo, chicos Vamos a lo que nos ocupa, vamos, tranquilo ¿Cómo se llama el que murió? Eh, arco Arco iris Marcus Cain Eh, me gusta el patrulla que te ve atrás ¿Qué es eso? ¿Les gusta la patrulla? De los nuestros que necesitan Qué raro, estos son todos rebotones Estoy con las manos levantadas Eh, sos poli, amigo Posta, ¿eh? Vamos, eh, a mí me gusta, eh Sí, 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 sí ¿Sos poli? No apuntes, poli, posta No apuntes, no apuntes No apuntes, no apuntes No van a venir Vengan para acá los que necesitan, boludo, chaleco Vengan para acá Se van a esconder a los alrededores Por lo menos seis Deben estar en la radio Para, 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 para Empezate otra vez, por favor Sí Bueno Nadie, nadie hable por radio Ya, vení Bueno Vamos a estar todos conjuntos en una radio, ¿ok? Vamos a estar en la 55.55, ¿ok? Todos Bueno Van a ir a Life Invader Elijan entre ustedes quiénes son los seis que van a estar adentro del robo En ese momento que estén adentro Yo activaré la alarma del lugar Y caerá la policía, ¿ok? Los demás deben estar escondidos a los alrededores Para cuando llegue la policía Emboscarlos La idea no es matarlos, ¿ok? Es secuestrarlos Si solamente, solamente queremos a dos policías Logan Johnson Y a Cruz Como le dicen Huevo Kinder Y Cabeza de Metal Los demás policías Los sacan las esposas Los atan O lo que sea Y los dejan ahí Yo me encargo de las comunicaciones y los GPS de ellos Y si me escapa un tiro Yo te voy a decir una cosa Yo recibo un tiro en la pierna Y arranco Una Otra cosa también Acordate que si están ¿Quién? No lo conozco ¿Quién? Power Ah, ok Power gate Power, disculpe Tengo dos policías atrás mío, pa Otra cosa Los GPS de ellos van a estar desactivos A ver que lleguen al lugar Así que no se preocupen por eso Traten simplemente de disminuir a los otros policías Y en ese momento nos vamos a ir a Sandy ¿Vieron la caravana? ¿Dónde está la caravana de los moteros? En ruta Sandy ¿En Sandy? Che, ¿y estos? Sí No Compa Ya nos vieron Nos vieron en la rotonda con Aka Se nos vieron todo, amigo Estamos jugadisimos Nos vamos ¿Qué les calla el techo? Está maldita esta rotonda Bueno, yo voy a cubrir un montón Te recomiendo Le recomiendo irse, eh La policía La pasó varias veces Y sigo escuchando Si la policía Y si En vez de eso ¡Ey! ¡A guacho que venga que lo resolvemos acá! ¡Guacho, dale! ¡No, acá no! La concha de tu madre Que después me caen a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La concha de tu madre, mal! Bueno, te cayeron ayer Bueno, venga Vení, copito Escuchemos el plan No, decile a tu gente Que no dispare, eh ¡Eh, no dispare, manga de vírgenes! Y si disparan, pistola Escuchen Tenemos un águila arriba Tenemos un helicóptero de policía Lo bajamos Somos 47 No, no, no Lo que quiere el helicóptero Es sacar fotos Gente con AKK, muchachos Porque nos están investigando Hace un montón de tiempo Así que Eh Vamos a tomar un palo Porque me cae re la ¡Eche, tú! ¡Ja, ja, ja! Nos vamos a la mierda de acá ¡Sí! Tengo un problema Bueno ¿Tiene el chaleco? Vamos Todos Escuchen El lugar de la reunión Va a ser En la caravana De los moteros ¿Tiene el caso? Ok En la caravana De los moteros Ahí va a ser la reunión ¿Conocen dónde es? El que está acostado De Sandy ¿La conocen todos? El mudo Ese es el mudo Mira Claro, claro, claro Ese es el punto de reunión Para poder ir al lugar Donde no va a estar molestando La policía ¿Dónde es de onda? Ni puta ¿Cuál era? ¿Cuál era? Me escuchan Hay un L Para la derecha Sí, sí, dejalo ¿No había un colador De hombre Para la remota Ok Escuchen Entro en toda la radio Y empezamos un moderno Porque la policía Lo va a estar diciendo 55.55 ¿De onda? ¿Alguno tiene un chaleco? Ok Muchachos Otra cosa Vamos todos vestidos a cara de perro Así O sea Ya nos vieron el helicóptero Con el AK Los vieron a ustedes de boca O sea Si vamos así Y los policías Aparecen muertos Obviamente Que es sumar uno más uno Y van a saber Que fuimos nosotros Dos series tenemos De última De última De última Vivo Todos de cuero Los alzamos De un cuero Y fue No Pero por qué No van 3 y 3 Claro Yo puedo solo ¿Eh? Saben que nos van a empezar a seguir Una vez que salgamos Bueno dale vamos Vamos todos para ahí Nos metemos todos ahí Nos escondemos enfrente Todo ahí Ok Una cosa muchachos Una cosa que quiero decirle a todos Que están acá Yo creo que Habría que asignar No sé Van a ser 6 policías seguro Así que habría que asignar 6 de nosotros Incluyendo Míos Los de ustedes Los que quieran Que se encarguen de ser Los que atan a los polis Los que lo arrodillan Todos Porque si no Hacen medio quilombo Así que Los que se encargan De amordazar a los polis Por así decirlo Tienen que ser 6 Tengo un plan Necesito una pistola Hola amigo Che un detalle Algo bastante importante Me da una pistola Lo que es de Life Invader Es de arma media Una pistola y un chaleco No es de AK-47 Y ahora te digo Lo que vamos a hacer Ok Entonces guarden la enlaca En el baúl Y después la sacan Cuando ya estemos Fuera Me escuchan Vamos a hacer una cosa Los 6 que van a ir Al Life Invader Vengan conmigo ¿Alguno tiene chaleco acá? Porfa No Calidad Escuchar Vengan La señalidad Necesito dos Vengan conmigo Y tres de la cruz Vengan para acá Vengan para acá ¿Quiénes van a ser los tres? ¿Quiénes van a ir a Life Invader? ¿Quién quiere ir adentro? Muchachos de Life Vamos Dale Anda vos Dos de tres vengan conmigo Vamos Pero escuchá Tomá Dos de boca Conmigo Dos de la cruz Conmigo Ahí estoy asignándome Los míos Dame chaleco Ahí está Me diste chaleco Le trajiste chaleco A este Me imagino que serás el mudo ¿No? Porque no habla Vení 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 Necesito a los tres de la cruz Ahí tengo Anda vos Anda vos Que agarren un auto Con cuatro puertas Y que vengan Vamos Anda vos Cholo Y vos Eh Eh Salto yo para adentro ¿Querés? Ahí está Ahí mandan los tres míos Vale Que sigan en el skyline El helicóptero no va a seguir Vale Prepárense Esperen Esperen El mudo Vení Lobo Vení vos lobo Y que vaya el mudo adentro La guardamos La saca a nosotros ¿No? Uno Lleven una camioneta Los que van adentro Guarden la aca en el baúl ¿Todos tienen chalecos de la cruz? Afirmo Afirmo Ok Vení Vení Tomás Bueno Yo llevo de sobra muchachos Corranse muchachos Corranse Que le tengo que dar algo a este Eh Champú no tiene Aca O arma larga Está pidiendo Ok No tiene Que venga Que le doy una DP Ya somos 3 y 3 Nos vamos a secuestrar gente Y nos metemos a live Vamos chicos Bueno ok Ok Hagan tiempo ustedes Si total Los primeros Si 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 Ah piola amigo No tenemos nada Ilegal Solo millones de drogas Eh me falta uno de boca ¿Dónde está? ¿Quién venía? ¿Quiere que vaya con vos? Si si Eso es a gusto tuyo Rey No sé dónde estás ¿Sos vos? No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te llegó? El helicóptero nos sigue Así que va a ser Ok ok Carguemos Y salimos Tenemos que secuestrar Mínimo a dos Ok Para evitar Nos queda un helicóptero Nosotros Arriba de la rotonda Dos helicópteros tenemos Estamos hasta la pija gente Estamos Estamos yendo a secuestrar policías Después que el helicóptero policial Nos vio con arma larga Nos vio salir de la rotonda Nos sigue a Life Invader O sea La idea era que no se enteren Pero ya fue Consulta ¿Quién viene conmigo? Pero no está amigo Estamos en la estación de servicio Voy Vení Vení Tenemos que ser tres de la cruz Y falta uno más de boca Que sos vos ¿Dónde estás? Pero ya están los tres La cruz Listo Voy Y que la vi falta Che Quédense yo en mi moto Ok Adelántense ustedes Con los rehen y todo eso Que nosotros Salimos en un toque Porque si no Vienen saliendo todos juntos Bueno la concha puta de tu madre Yo lo mismo Subanse a los vehículos Después Con cargador de pistola Se retiro un helicóptero Creo Ah Ni pego la vuelta No vamos chicos Tenemos que agarrar Dos rehenes nomás Es solo para amenazar a la policía Y que no disparen Vamos Yo quiero Después No más Ok muchachos Bueno Tenemos un helicóptero arriba Así que hay que hacer Todo lo más rápido posible Y ir directo al live Tratemos de encontrar Dos muchachos juntos Vale Perfecto Chicos Yo aconsejo De onda Ahora los que estamos Acá en la rotonda Salir y dispersarnos Un poco Para que un helicóptero Siga a un auto O a otro Como que lo estamos Boludeando Ah Le enseña el helicóptero Muchachos Me chupa bien la pija La policía Creo que es uno De los razas No le apuntes Hijo de puta No le apuntes Tengo un auto Yendo para La gasolinera del norte ¿Vieron la de arriba Del cine? Capaz frena ahí Y está regalado Con la cámara Dice La rotonda Va a seguir siendo Rosa Borrudo Hijo de puta ¿Me escuchás? Tengo uno ¿Pueden tintar patentes Ustedes? Vamos A la Cherokee A la Cherokee Vamos Compa Te aseguro Que con los jugados Que estamos Lo de menos La patente Ya Cortenle Y atenle Comunicaciones Atenle la mano Cortenle Comunicaciones Todo Ya tienen gente Anda uno o dos más chicos Vamos Al de la organización Que ve Y vamos con él Acá a la derecha Tenemos a Lely atrás nuestra Si nos va a seguir El audio Hablando de esa organización Que onda Y cual era la ubicación A la que había que llevar A estos chupaberga Mejor así ya la policía Se empieza a preparar Él va a ir con ustedes Así que Ok Pero más o menos ¿Dónde es? Para los Santos Para los Santos Por Sandy Cerca de ¿Te acordás la villa Que había ahí? ¿Qué le digo Que era arriba nuestro? Ojo No sé dónde es Mano Los son de de San Miel Ay Me pasé por Virgen Amigo nomás ¿Pero qué lugar es? ¿Es la Rodeo o no? ¿Es la Rodeo o no? ¿Es la Rodeo o no? Si hay gente Nos la llevamos Al Pingo Si ya no está haciendo Helicóptero ¿Vos lo que crees? Sí, sí, ya sé Ya está, nos llevamos Vale, dale, dale Che, va Yo se anda que se albien No me lo manejo ¿Qué? Sabes, el otro día Me encontré a la esposa de Atenle, atenlo Atenlo y corten la comunicación ¿Esposa de quién? Atenlo ustedes Y corten la comunicación Del bigotito Ah, la esposa del que asesiné Uy, ese estaba muy nardame Sí Decime que te la cogiste No, no, lo andaba buscando No sabía si estaba vivo No, pero bueno Pero bueno No, pero bueno Agarrarle y decirle Che, y darle No, amigo Tengo que dar por el bigote Es el senado del marido En los Santos Lo tengo en una bolsa Lo saqué En los Santos Bastante grande Muchuchos Nos dirigimos al Life Invadere Vamos 10-4 Vamos, chicos Cherokee Vos subí, te rey A buscar autos Eh, yo puedo ir en este Sí, sí A abrirle la puerta Pará, pará, pará Rasta, me caí Che, mirá el que bajo que está Lely, ¿eh? Se quiere como un mosquito Sí, sí, sí Muy bajo Eh, lo tengo en la mira ¿Lo puedo poner? No Está siendo Está muy bajo Específicamente para que vos Le tires un tiro Eso es lo que buscan No le disparen Por eso, por eso No, pará, pará Ah, bueno Tenemos que buscar otro auto igual, muchachos Así que vamos a pasar por otro garage ¿Pah? ¿Por? ¿Cómo? Ah, por la gente, por la gente Por la gente Vamos a... Pal B, ¿no? A dos Eh, no, no Vamos a uno un poquito más escondido, quizás A ver si podemos Igual Ah, a ver Ya tienen el helicóptero a Rueda Live Esperá que los cacheo No, no, no No robarés Asegurarnos Que no nos hagan nada, amigo Se sigue siguiendo el helicóptero a Rueda Live Si no Yo no me voy a robar Este no tiene nada Este está... No es necesario que lo roben Una vez que estén adentro Simplemente avísenme y... Ya estamos adentro Igual ya está activado Quedate tranquilo No tenés que mandar ninguna alerta De la parte trasera Lo voy a revisar Ojo que los polis nos pueden hacer una emboscada estando solos Nosotros somos tres y ya estamos posicionados No, 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 no No, 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 no... Lo hagas carально Está rápido que tenemos el helicóptero arriba. Los demás están preparados los alrededores, ¿ok? Ok, esperen que no estamos en posición todavía. Tenemos el heli arriba y estamos tratando de buscar otro auto. La poli ya está teniendo lugar. Che, consulta técnica, amigo. Nosotros no pintamos la patente, estamos hasta el pingo. Amigo, ya estamos hasta el pingo y del momento que el helicóptero nos vio vestido, ya está. Pero es tu barrio, Rey, no es el mío. No, pero... Bueno, por eso, miti miti, a uno leen las patentes, al otro leen el barrio. Mira, mira, che, abajo, che, abajo, che, abajo. Hablando en serio, estaban vestidos de boca, muchachos, y van a subir un video matando un policía. O sea, más jugado que eso que querés que sea, hijo de puta. Tranquilo, Rey. Uy, me estás... Uy, qué divertido que va a hacer esto. Silencio en la radio, por favor. Lo demás, por favor, apúrense. Cuando él dé el ok, entramos todos. Eh, te está apuntando con él a esas cosas gigantes. Ya, ya está listo, vamos, vayamos, vayamos. ¿Dónde vas, bro? Vente pa' acá, vente pa' acá, dale pa' atrás. Hay un huevo de kinder acá en la puerta, ¿no? Eh, guarda la patrulla delante. Se aproximan patrullas. Chicos, necesito silencio, voy a salir de radio. Escúchame una... Agua... Camioneta, ¿dónde está la camioneta? Atrás, ahí está. Chicos, me escuchan, el live está activado, tengo que negociar con el policía y hacer tiempo. Ok, 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 ok. Ok, igual vos tenés que dar la señal en cuanto lleguemos. Vos mirá que tenemos poli alrededor, tenemos que hacerlo un poco... Escúchame una cosa, nosotros vamos a salir cada uno con un rehén apuntándole a la cabeza. Esa es la señal, amigo. Ok? Ok, pero... Bueno, entonces los que estén viendo avisen porque nosotros estamos con la poli. Yo te aviso, listo, yo te aviso, pero hagan silencio en radio entonces. Perfecto, nadie habla. Que se quede uno solo. Esa patrulla que viene atrás de nosotros está pa' agarrarla de cheto, eh, pendiente. No, 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 no. Ya fue, ya fue. No, no, no. Te seguí hasta el live, hijo de puta, hubiese ido a otro lado. Vamos ya para la ubicación, eh. Disculpen que hable, eh. Que ubicación, tonto, si nosotros tenemos que agarrar los polis. Eh, regresa Rey, regresa de tu... Carlón. Por la misma, por la misma calle. De vuelta. Pa' arriba y después... Apa, se cagó todo, eh. Di una vueltita marcha atrás y se cagó todo el puto. Aquí a la izquierda. Digo, por favor... Todas las posiciones, recuerden, necesito confirmación de ustedes, ¿ok? Avisame cuando y nos acercamos. La parte de adelante. Eso. Yo estoy cubriendo la parte de adelante y vaya uno a la puerta de atrás, ¿ok? Sí, puerta de atrás, yo. Estamos con poli y helicóptero encima, así que... Apenas da la señal, en dos minutos llegamos. Nada, huevo, en amigos, dos shakeshy. Tenemos arriba dependiente. Muy jugatriz. nos dispersamos no nos vamos a seguir juntos por aquí para arriba no puede venir a la parte de atrás por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí qué jade es la poli que fuéramos a secuestrar a un policía igual está bien que vayamos lento muchachos y que nos sigan estamos haciendo de carnada mientras el otro está en el live por medio de live por favor derecha 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 era la derecha a la izquierda a nosotros tranquilo 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 estamos aquí también nosotros eso te vi derecho sigue derecho bien necesito información de la gente que está afuera tenemos amigos tenemos una caravana de policía atrás hay un problema eso porque no van a poder hacer la emboscada los tienen que perder sabían no no hay chance que lo perdamos vamos a cambiar el plan vamos a cambiar el plan cuántos autos son ahí tres un auto se hace el boludo y se va tipo necesito que se vaya así esperen todavía no lo hagan esto para que ese auto es el que viene a ayudarnos con los dos policías que tenemos afuera cuando nosotros le damos el ok ustedes encaran para el live y nosotros salimos y es un push de ambas partes el auto que se fue que nos va a estar ayudando a nosotros nosotros ya me descoordiné yo me siguen dos patrullas a mí pendiente voy a tratar de irme voy a tratar de irme es que no creo que nadie quede solo porque son cuatro patrullas ya yo me perdí ya ya yo me perdí ya pendiente hacete el boludo hacete el boludo entienden tenemos esto tiene que ser súper sincronizado vamos una sola patrulla me sigue hay un auto parado aquí en la esquina voy derecho yo negativo me siguen dos patrullas a mí una a no dos bueno se divide dos bueno separense todo entonces muchachos así la dividida ustedes tienen los dos alí arriba uh what the fuck un auto se me cruzó uh mira hicimos un bloqueo jajaja están tirando datos de otra persecución acá por radio como querés que me disperse para otro lado tenemos a Lely arriba nosotros vos estás completamente solo lo bobo negativo tengo una patrulla aquí con dos personas ché le digo una cosa están estos dos están medio regalados con con todo lo que le están siguiendo a ustedes eh están ahí los dos que necesitamos están justo los dos acá listo el movimiento el movimiento es lo que están libres vamos los que están libres arrancamos y nos llevamos los dos sujetos los que tenemos la poli seguimos haciendo de carnada no si siguen haciendo de carnada exactamente escucha longas caras mira venite para acá para el calle bueno no no ya está tratá de me no 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 llegué creo que creo que perdí a uno me sigue a mí no no si nos dividimos una me va a seguir a mí y otra vos bueno avisen que yo caigo re picado ahora chicos vamos ahora voy tengo la poli atrás eh pero hago bloqueo si no importa no importa no que hace carajo pasó que no son los polis que haces puto che y si hacen movimientos chicos silencio cubran el perímetro cubran el perímetro necesitamos silencio en radio estamos en el live el que dispara le mete un tiro en la cabeza carajo acá hay otro yo estoy en la chero aquí solo la concha dale viste cabeza de metal arriba dale cabeza de plástico oye le encuentro en la habitación que dije ando en una patrulla yo pendiente puedo rescatar gente ojo me robé una patrulla man alto silencio chicos necesito que salgamos todos de acá todos de acá juntos voy a ir a una patrulla no las patrullas no las patrullas tienen GPS se bajan y se van en los autos en los que vinimos venga uno más acá la chero ahí está perfecto escuchenme todos silencio en radio silencio en radio todos ahora salimos todos juntos si la policía no nos va a seguir tenemos a los dos policías con nosotros nos salimos todos juntos vamos a la ruta de paleto del norte yendo por la playa vamos ojo ojo el de la sanking que no tiene nafta eh viste que no te iba a pasar eh vamos movimiento todos todos en movimiento en que auto está el cabeza de metal está en la chero aquí yo tengo acá el de los antiojitos vuelvan vuelvan no se va la chero aquí vuelvan dale no se ve a donde hay que ir hay que por todo por la presión chico Siana en el skyline de atrás chico vamos paremos en la próxima estación de servicio por favor chicos ay te parece listo todos juntos muchachos mira se ha empezado no me podes frenar así boludo no podes bájense bájense yo 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 se lo pedí a ti hijo de puta no me lo quiso prendar todo mal a las camionetas a las camionetas a las camionetas suban 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 al de la cabeza de metal a la camacho no no ya está se suyó no hagan perimetro hagan perimetro hagan perimetro yo diría que cambien a la cabeza de metal de ese auto a la camacho para hacer un cambio ahí para que si focusean a la Cherokee van a pensar viene una patrulla ojo perimetro chico vamos no le disparen a la policía repito no disparen ando en una toro blanca cayo a la camacho blanca en ubicación camacho blanca muchacho camacho blanca si 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 pero igual ahora medio que no da porque no está viendo un poli eh interrogo gente ya yo ahí cerca de garage te puedo meter en garage suban suban cabezas de plástico no chicos sigan al sultán blanco el anteojo nuestro no quiero que diga una sola palabra de la radio sin que yo le diga me escucho cabeza de verga digo de metal che mi radio no se quema la quito ah ok ok pero ya que la la radio las comunicaciones si que sacamos comunicaciones no puede me puede poner el cinturón no le retiré todo negras no puede puedo comentar algo si obvio habla escuchame escuchame hablo rápido si vamos en un lugar cerrado sin que se ve cabemos los autos van a focus van a focus a la dimon amigo después otra cosa también recomendaría darles una ducha a esto para que algún rastreador o algo implantado se le destruya ponle tu remera a la cabeza me pongo yo no tiene ningún gps no tiene nada yo me cargué desactivarlo no se preocupe me tapo la cara con mi remera mandenme la uvi que tengo como 5 patrullas atrás acá en la charroquia por favor se lo ponga yo copo full ruta de izquierda perfecto yo no por ahí devuelvenle la comunicación a alguno de los policías por favor a que altura van ahí ustedes van a pasar escuchenme una cosa yo tengo uno el huevo kinder quien tiene al otro yo la camacho blanca perfecto tenemos a los dos los demás se tienen que perder la trulla y lo de la charroquia que se pierda entonces lo que tenemos a cabeza mental estamos solos no, estamos en curum digo en moto los dos que lo da atrás bueno escuchenme una cosa la gente que lo sigue la policía tiene que perder y cambiar de auto está bien nosotros lo perdimos perfecto cambien de auto ahora y le pasamos su ubicación ok no vamos a hacer nada si no estamos todos estoy para recoger estoy para recoger gente cargo una toro blanca el patrullero va directo hacia ustedes no frena por nosotros ni nada puede ser que tengamos un heli no? no lo veo yo pero acabo de ver una iluminación nos siga el heli nos siga a nosotros el heli no? si si escuchenme una cosa entramos al túnel y salimos para el otro lado amigo o sea hacemos en reversa y llegamos es que para atrás está la poli si si nos conviene para allá para Sandy para palito o dobla acá a la izquierda o dobla acá a la izquierda y vamos todos por abajo dobla acá a la izquierda sí dobla acá a la izquierda sí sí para que toca agarrar el camino pero lo tomo a hecho un alto a uno lo tomo a hecho un alto a uno es tan por militar afirmo va a ser militar a la izquierda vale 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 sí 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 ya sé el escape que saltamos compa sí 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 ya nos está siguiendo hay una patrulla antes del el túnel de militar che los que están acá adentro si yo me voy para el otro lado y los pierdo preguntá preguntá vos ahí copito creo que no nos está siguiendo más Lely se habrá confundido cuando entramos al coso o no sé ustedes lo ven nos siguen dos patrullas si está allá arriba no lo ve el perro pero ya tienen a los policías las patrullas se debían para base militar de vuelta lo cambiamos de auto lo cambiamos de auto acá ahí le saco el cinturón medio regalado estamos acá igual realicen perimetro que están abajo una base militar cuando policía una patrulla arriba del puente dos patrullas arriba del puente ¿quién es Maximiliano Hernández amigo? se retiran de la zona hacia el sur bien se mantienen arriba del puente de las patrullas pero ¿por qué frenamos acá? ¿se puede saber? que si le no sé perro yo para mí yo tenía que haber sido para palitos y yo seguía las patrullas se retiraron a los muchachos se fueron pero bueno yo no hago eso la radio se lo tenía que hacer el que iba de acompañante en el auto ¿qué se lleva? si veo una patrulla o un helicóptero le volamos a la cabeza acá mismo a los dos ahí está el helicóptero nos está viendo acá abajo estoy por aquí cerca yo una patrulla arriba del puente yendo hacia el sur bien hay que ir para atrás igual ojo tenemos una patrulla adelante tenemos una patrulla adelante está en el agua se le debe arqueado lo recagamos a tiro lo cagamos a tiro a ese negativo se encajó ahí tratemos de hacerlo lo más limpio posible chico nos está siguiendo de atrás de última le pinchan la goma y listo es que un tiro para pinchar la goma es lo mismo que un tiro para darle al cuerpo escuchen la última camioneta tiene 20 de nafta ok yo tengo un bidón para mí había que matarla ese poli está regalado los demás ¿dónde están? porque estamos un poco acá che nos sigue el helicóptero ¿alguien a nosotros? sí tenemos el helicóptero los que están por la montaña si me escuchan tengo de distractor a la policía yo pongo una cosa ¿puedo dar una opinión? tenemos que frenar en un puente meter a los dos chabones en un auto y perder cambiarlos de auto y dispersarnos es que literal yo pensé que iban a hacer eso no sé para qué se bajaron en el puente ese interrogo si nos agarra la policía podemos disparar o nos entregamos no, ¿qué te va a entregar? 57 de nafta amigo, tenemos amigo, si cortamos esto puede iniciar un tiroteo fuerte amigo, por eso no, no te entrega ni de casualidad hermano ni de puta casualidad listo, listo, listo ey, Caliá que vamos al puente que está acá arriba vamos al puente que vamos acá arriba y los perdemos todos ahí porque hacemos que entramos por un lado y nos vamos para el otro con mucho cuidado porque ya los perdí otra vez mirá, es dirección Sandy y dirección autopista mande la huy de nuevo dale, dale, dale bien, vamos a tener un tiroteo en el aeropuerto de Trevor muchachos bien ay, la concha, la lora chile, amigo yo voy a poner todo loco del oh, wow quédense por ahí bien recordado ustedes, gente que yo caigo para allá de que caigo, caigo tranquilo estamos haciendo las cosas mal igual, ¿eh? ¿está el helicóptero? no lo veo pero hace un rato no lo veía y estaba así que no me confío sí, está sí, sí está 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 arriba porque haber ido al túnel este que estaba más adelante boludo nos metíamos y nos íbamos para atrás se cayó uno ojo se cayó uno se cayó se cayó los dos what? sí, está la moto boludo lo que estamos los autos paramos un segundo que cambiamos de frecuencia che, capo no es por nada pero creo que le estoy a poco de gasolina ¿eh? yo tengo un video con papi queda tranquilo ah, perfecto y seguramente otra vez sí, sí hombre, precavido vale por dos ¿no? tengo bien cabeza de plástico no, que de metal decídase metal o plástico cabeza de verga ¿qué le parece ese? ¿seguís usted al espejo? ajá ¿cómo? no manche primero base al espejo ah, pero yo tengo cabeza de verga con facha vos tenés cabeza de verga de... qué, qué rico no, pero es que mi cabeza de verga llega yo me escapé con el huevo kinder ya lo tengo escuchen escuchen todos nos escapamos me parece la policía nos está siguiendo nos juntamos en algún lugar arreglamos los vehículos y nos vamos nosotros estamos chill los más jugados somos nosotros los que tenemos la cabeza de plástico metal, huevo escuchen escuchen paren paremos acá acá, paremos ¿cómo vas a parar acá? ¿dónde es acá? ¿dónde vas a parar acá? tenemos patrulla atrás y el helicóptero nos van a hacer sándwich y somos pollo pero el helicóptero no lo veo no, porque tenemos un vehículo roto y otros en nato para cargar los héroes es un lugar un toque más seguro en el que no nos puedan acorralar vamos para el cerradero acá en este bar podemos meter adentro de un galpón al cabeza de metal bueno, fue no, vamos al cerradero está diciendo acá uno de la cruz ¿el helicóptero no nos ve? no sé, no sé no lo metas no lo metas mira ojo, ojo con el coso los que tienen al huevo ¿quién de dónde están? nos vean y el... estamos por el... por el aserradero y quédense ahí el que tienen alcalde ¿someto dónde están? estamos en la... en el lugar siguen dos patrulla tres patrulla escuchame estoy notando algo cada vez que tomamos un recurso o algo siempre hay alguna poli intenta interceptar ¿será que este huevo kinder tendrá algún gps o algo? mira, tío nosotros adelantamos porque ya cargamos un asta te mando a la ubi ¿te esperamos? ¿te parece? porque no tenemos ningún... no, no cargué porque no tengo al final está vacío la concha de la luna pero para, quedate ahí hubieses avisado pero hubieses avisado quedate ahí, boludo que estás escondido la idea es que no nos vea de acá, perro no es que no nos están viendo por eso mismo, estúpido quedate ahí que te cargo yo ah, disculpame perro, disculpame bájense ¿dónde están ustedes? lo tenemos arriba lo tenemos arriba bájense cabeza de plástico ¿y los otros que tienen una cabeza en metal? somos nosotros estamos en paleto nosotros ya, eh ok, vengan a la cerradera moto, te voy al túnel arreglamos los vehículos no, no, había dos patrulleros rondando cerca, amigo habían tres patrulleros no lo aconsejo nosotros no fuimos por eso y creo que vio una moto una moto subiendo a la cerradera también no estoy hablando ok, ok, ok chiquito, muchachos súbalo súbalo ¿para dónde nos vamos, perro? vamos para el lado de la ciudad y agarrados por Sandy ¿te parece? súbilo, súbilo, súbilo súbilo, súbilo ah, le cabeza de pene ¿me escuchan chicos? vamos a la granja que están en el segundo aeropuerto de Trevor en el que está arriba de Sandy ¿me escucharon? marcan, marcan, marcan ahí ¿sabes dónde? ya estamos ya estamos acá nosotros ¿cómo dijo la granja que está cerca del aeropuerto? ok, ok, ok estamos por aquí nosotros la granja que está cerca del aeropuerto bueno, vean lo que digo es que somos solo la camacho estamos totalmente solo o sea, somos tres y estamos con la cabeza de plástico acá ubicación, por favor no es por acá pero traen una patrón le manda un mensaje me manda la web marcan, marcan, marcan estamos por donde se arretan botes en palito estamos, bueno estamos arrancando palito ya pasamelo hoy carlano pero dijeron que nos reuniéramos ¿en dónde? nosotros estamos ahí copo el segundo aeropuerto de Trevor ahí hay unas marcan abandonadas nosotros justamente estamos por aquí pendientes de esa ubicación que te pasé obviamente seguimos de largo porque estamos en la carretera estamos por el aserradero creo que te veo creo que te veo ahora sí escucho en él estamos en el aserradero de palito bien, bien era por el otro lado ya, nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos sí, sí ahí está la patrulla pará ahí está volvimos todo para atrás volvimos todo para atrás bien, informo muchachos tenemos al pelado negro en el aeropuerto metela, metela la chata metela, metela la chata amigo guacho hay cuatro patrulla tenemos cuatro patrulla compa ¿dónde? ahora en la ubicación que le pasamos estamos retrocediendo yendo para el lado de la ciudad estamos en lo donde se retan botes en la ruta de palito ok escuchame una pregunta a los jefes los jefes ¿vamos a la granja de aquí de Sandy o vamos a ayudar a los locos que están por palito venga a los locos que están en palito ahí los veo a los vehículos ok vamos para paleta entonces listo de último recurso digo que nos reunamos todos muchachos todos en el mismo lugar si todos tranquilo en el último de los recursos y que tengamos que tirotearnos tenemos que estar todos porque si caemos a alguien de los que está acá en la camacho F si no puede caer nadie si no va a ser cabeza por cabeza y no sirve si pero ¿escuchan los que están acá en la camacho? madre mía si si marquen el lugar boludo lo estoy diciendo desde hoy ¿qué lugar? ¿dónde están ellos? yo acá estoy en el aeropuerto de Trevor el segundo el chiquitito está bien lo tenemos escondido puedo dejar a dos hombres míos venir a ayudar en este aeropuerto pero tienen que venir cuando ya no lo siga nadie ahí le marqué ahí le marqué marco la comida salía eh copo ¿dónde estamos? excelente jugada camarada si tal vez ¿dónde van a juntarse todos? ¿dónde estás? tratando de perder cuatro patrulleros ¿en dónde Rey? no es una ubicación concreta claro casino casino necesito uno que venga conmigo los demás se quedan decíle que vamos para ahí vamos para ahí que se preparen cuatro patrulleros en paleto en la ciudad ¿quieren? escuchen si los llevamos atrás de chatarrería ustedes tengan protejan al pelado con su vida ¿me escucharon? ok voy para el casino estamos llevando a paleto nosotros decíle que no que no que no pero no vengas o sea pero para qué vendrías por ejemplo yo creo que es mejor llegar nosotros donde están ustedes y ahí de última si pinta algo lo acorralamos nosotros a ellos y no ellos a nosotros claro venganza Sandy entonces pues si si venganza Sandy entonces baja por acá a la izquierda 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 no es todo por acá perga no no si baja por ahí quedamos en el río ve me pasas hoy ahí te paso no veo más la patrulla atrás nuestro igual a ver si tengo el Eli el Eli tampoco guarda igual que no está en el incógnito o sea tiene las cosas apagadas todo no me la contigo no me la contigo si si a la mierda los polis entonces para qué lugar qué opina de sus pollitos cabeza de metal para mí no hay que traerlo mirá ya tenemos a uno escondido y oculto está bien que está cubierto ese no lo podemos traer no lo podemos traer a las patrullas donde están todos los demás entonces hay que llevarlo a otro lado o hacer un cambio de auto yo voy con mi skyline y un compañero mío tratamos de de cambiarlo de auto o algo así y nos lo llevamos al pingo no sé alta historia no sé para dónde vamos ahora mismo estamos en el hospital de Sandy ok perfecto con una patrulla detrás y creo que un helicóptero y con 49 de gasolina para ser preciso ok buenísimo escúcheme vamos a tratar de hacer el cambio está bien sin tirotearnos si sale mal bueno nos tiroteamos pero nos tenemos que llevar a los chabones pues si tenemos a los dos de última si cae alguno de los nuestros vemos que hacemos uy los vimos boludo los vimos ahí van ahí van ahí van ustedes va una sola patrulla detrás de ustedes una sola vayan más lento que le pinchamos la rueda vayan lento vayan lento ustedes le pinchamos la rueda si querés pinchamos la rueda pinchamos la rueda no se va se va se va no hay pared se pierden se pierden se pierden se pierden no no sigan 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 vete papi dale dale camioneta adelante camioneta adelante camioneta adelante camioneta adelante camioneta adelante camacho vos andas con toda eh lo tengo la mira de pincho rueda si donde estas camacho donde estas copito pincha porque así de última lo distraes vos con los tiros pinchado listo mirá me escondo acá trae el youtube me escondo trae el youtube y nos vamos te va a ver te va a ver te va a ver ya te veo ya te veo ya te veo pinchado 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 listo tomo de trail youtube sigan pasando sigan pasando usted Vamos pa' Sandy, vamos pa' Sandy Pará, 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 vamos a esperar que pasen eso Y va a andar por la montaña Para atrás, ¿no? Pará, pará, que quiero que pasen P, ¿me escuchás? Ahí viene de arriba Ok Bien, bien, bien Contactarse ahí, Calonga Camacho a lo lejos, ¿eh? Cailán Azul es de nosotros, véngase pa' acá Camacho, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Estamos tirando para Sandy por las montañas Ok, estamos cerca de ustedes entonces Nos fijamos gasolinera de... No, que gasolinera Vamos a... Men, necesito que me sigan, la puta padre ¿De quién es el escala en Azul? Mío, mío, mío Mira la chatarrería, perro, no hay nadie No lo vayan ahí, amigo Ya no nos siguen, ¿eh? En la caravana que está De donde están los moteros Y ahí nos vamos a una ubicación secreta, ¿ok? Donde la polina va a salir Vamos pa' atrás nosotros entonces Cailán, Camacho, ¿dónde están? Uy, pasa el tren, la puta madre nos cortó Para mí, era ahí En la chatarrería Ah, entonces están para avisarle entonces a nosotros No pasa que estamos muy cerca de los polis Ok, ok Ahí está, Camacho, sigan, nos sigan, 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 sigan No, para atrás, vení, 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 rey, que para atrás Al aeropuerto atrás, al aeropuerto atrás Oh, mira, caravana, policía enfrente Vamos pa' atrás, guacho De una Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás De una, de una Pa' atrás, pa' atrás, pa' Trata de manejar... Caravana, poli, amigo, vení, Camacho, muéalo, Camacho, muéalo, muéalo, muéalo Yo no estoy chacando nada, perro No, 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 lo sé, lo sé Ahí vienen, ahí vienen Patrulla, ahí viene la patrulla Písenle, 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 písenle Písenle Uf, amigo, está rara la cuestión Listo, papá Chill, chill, para, para, no, quiero distraerlo, quiero distraerlo Eso, Camacho, siga por ahí, siga por ahí, siga por ahí, siga por ahí Siga por ahí Acá a la izquierda, en la primera No, doble, doble Lo sigue eso, lo sigue eso, vamos, 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 vamos Estamos llegando, estamos a 500 metros Amigo, para mí había que distraerlo, para que piensen que seguíamos por acá Maldita sea La patrulla detrás de la Camacho, ¿no? Guarda ¿Dónde está la Camacho, amigo? Me tenía que seguir, cuidado Camacho, vaya dándole vueltas a este sitio por aquí Acá, 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 Camacho, Camacho No, no entre Sí, sí, vamos Sí, sí, la poli está entrando ahí, de ojita Entra, entra No se muestren, no se muestren que no me veo, a ver Escondete, Camacho, escondete No, ya te vio No, ahí está el helicóptero arriba Sí, el skyline perdió la Camacho Está en el aeropuerto, me encanta No, perro, era el chatarrerío, le dije 20.000 veces, amigo Pero bueno, qué sé Bueno, si hay tiroteo, nos tiroteamos y nos llevamos a los fiambres rápido Ojo, muchachos, ojo donde estamos Porque hay muchas cosas estas que explotan Nadie se ponga al lado Escúcheme, ¿por qué no? Tenemos que salir todos los autos al mismo tiempo Al estilo rápido y furioso Y que los dos vayan en un auto Gente, hagan tiempo, vámonos de una vez Porque todavía no ha llegado gente como es de ellos, marico Vámonos de una vez, todo el mundo ponde, vámonos y ya Te escucho, sirena Te escucho, sirena No fuimos, no fuimos No fuimos, no fuimos Los que están ahí mueves, según No fuimos, no fuimos Camacho, atrás, vamos por la Camacho Camachos, ok Camacho, distráigala, Camacho, distráigala Distráigala, Camacho No se van apuntando No se van apuntando La gente de interés Uy, nos cortó una patrulla la Camacho Pinchalo, pinchalo, pinchalo Ya en la vuelta, en la vuelta entonces Le pinché la rueda a un patrullero Que no había cortado Ok Necesito mover al huevo Kinder Necesito mover al huevo Kinder, ya Ya Vamos pa allá Vamos pa allá Vamos pa allá Nos estamos yendo Eh, se podrá, se podrá, se podrá, se podrá Se podrá, se podrá Eh, lo principal es dejar a salvo a este poli, muchachos Por más tiroteo que hacer Por eso, sí Vamos Nosotros cuatro nos escondemos Salgan las motos, salgan todos Salgan todos Todos para diferentes lugares Y después que se manejen eso El sultán es el que mueve todo El sultán blanco Oeste, si querés por la montaña O por cualquier lado donde vos digas que Sí, 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 quedá tranquilo Que yo lo le mando Ah, no creás que es correcto Dispersense, muchachos, dale Lo escondemos acá en el coche de chatarra Ahí está Ahí está el Skyland Seguirá el Skyland Skyland azul, te seguimos Skyland azul, pídete que edifician adelante Cuatro patrullas atrás nuestro Nos bajamos dos Atrás el Kurumai, el Skyland, cuatro patrullas Vamos a continuo acá y la Camacho que se vaya, amigo Y nos quedamos a pie nosotros Eso, eso digo, exactamente Es el plan Acá, acá, exacto, acá Nos bajamos nosotros dos Nos bajamos nosotros dos y vos seguís Dale Oh, la mierda Bajate, bajate, bajate Abril la puerta ¿Me puede quitar el cinturón? Ah, vos, vos ¿Eh? No, código 2000 fue esa mierda Dale, bajado Tenemos el Eli arriba, muchachos No nos vieron acá, eh Igual, eh ¿Para dónde me muevo? Aquí estoy bien, me muevo La otra Camacho está bien Copo y la otra gente ¿Está bien? No, 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 no salgas la concha de tu madre Andate para ahí Para allá Ok, vamos nosotros día Por arriba de Sandy Donde se rentan bote Dirección a Monte Chile Por la montaña Escuchame una cosa Paren, paren El pelado, ¿dónde está? El pelado Estamos yendo Tenemos ¿Lo sigue la policía? Afirmo Camacho, yo diría que te vayas, amigo Sí, sí, andate para disfrutar, amigo Eh, pe, pe Te siguen dos patrullas atrás ¿Qué vehículo está el pelado? Es un sultán blanco, amigo Llaman de ubicación acá Llaman de ubicación abajo también Por donde vamos Dale Sigan ustedes, sigan ustedes Sigan ustedes Que vamos a caer la patrulla Caballero, ¿se encuentra bien? Tenemos patrulla Alrededor No, no, es que lo veo muy duro Sí, sí Alta idea Alta idea Pero nos están rodeando la poli Son cinco patrullas Atrás del Skyline Eh, muchachos Voy pa' allá, copo Voy pa' allá, copo Ojo, igual Ojo, como venís Porque hay mucha poli Es más, hasta te recomendaría Que no venga Y si venís Chocá la poli Disparale Cagalos a tiro Y que te sigan Chocó, chocó Copo, vos tenés Al cabeza de metal En una camacho blanca, ¿no? No, no, no La camacho blanca La mandaba a haitear Nosotros estamos parados Literalmente escondidos Bajo un techo Con la cabeza de metal Y hay poli alrededor Pero se ve que no nos vieron No digan ubicaciones De donde están por la radio Por las dudas Ah, mal Bien, nosotros ya lo perdimos ¿Me pueden pasar a buscar a mí? Estoy en Kabum Yo dejé la camacho acá Y estoy acá Si me pueden pasar A buscar por Kabum Tengo a la policía acá, eh La concha de la luz Nadie venga Donde le pasé la ubi No, no, no Está todo acá Están todos acá Amigos, estoy yendo a cabo Están todos allá con el Skyline azul Y la otra camioneta negra Estamos yendo a cabo un amigo Preparate Tengo dos patrullas atrás mío La montaña de paleto, muchachos Estamos chill por ahora Carreta o no Carreta o no Cabeza de metal ¿Vos qué opinás? ¿No tenés fe o no no tenés fe? La vida es un riesgo, carnal ¿Me escuchás, Francia? Estoy acá, en el Kabum Está toda la pola acá Me van a agarrar Se ve que lo valoran mucho En la jefatura de policía Usted, amigo, por favor, resistí, Julio Desconozco, desconozco Ahí me entran, me entran El desconocedor es usted ¿No será ese? Van a entrar, eh Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo Me están rodeando Todo adentro de Kabum Dispará, amigo Si te entran, dispará Listo, Kabum Dale, 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 por favor Estoy en Kabum, estoy en Kabum Sí, sí Disparen todos los que están afuera Hagan los mierdas Porque me están por entrar Informa Tenemos tres patrulleros En palito ¿Cómo fui la gente? Que ese quietecito Ahí no están No sé Tiene derecha, comida, bebida No tiene té, ni Kabum Si no tiene un sándwich de migas Se le dará a uno Agachate, agachate ¿Refuerzo en palito? ¿Alguno? Muchachos Repito Nosotros estamos Con el objetivo a salvo Así que Si el otro huevo kinder Está a salvo Sí, eso Ocúmense Pero yo tengo A uno de los míos En pelotas, amigo Huevo kinder está a salvo Por ahora La patrulla que teníamos Le pinchamos y la perdimos Perfecto Y yo estoy acá Encerrado en un lugar Con el cabeza de metal Y también Patrulla Necesito silencio, por favor Necesito silencio Necesito apoyo en Tenés que recibir un choto, bro Bueno, cuénteme para pasar tiempo Señor, un poder ¿Qué quiere que le cuente? Informo a cinco patrulleros en palito Con nosotros Y apenas recién empezaba ¿De dónde necesitan apoyo? Palito Cabún, cabún No, cabún Cabún Estamos catorce Cobo le recomiendo que se siente Siente directamente No sé Pongan cupicos Bien Discrícias ¿Qué se siente? Todo tranquilo. Muerto uno. Y estamos entrenados para todo tipo de secuestros. Vamos, vamos. Pal carro todo el mundo. Pal carro, pal carro y subimos. Pal carro y subimos. Y que es uno arriba. Uno para el carro. Uno para el carro. Uno para el carro. Eso. Vamos, vamos. Mi muchacho ahí. Están bajando a sus muchachos. Mi muchacho están bajando a su muchacho. Cabeza de plástico. Qué linda secuencia. Me gustan. De arriba, dele. De arriba, dele. Pegan el de arriba, ustedes. Pegan de arriba. Y usted cabeza de metal. Cuando va un tío Teo. Pegan, pegan, pegan. ¿Usted va directo con la cara? Anda más o menos. Compa, yo estoy súper a salvo. ¿Saben pero dónde más o menos? Para que tengas una idea. Te pasé la ubicación exacta de dónde estoy. Bueno, espera que dejamos a este y te aviso. Ok. A ver qué tan lejos estás. Estoy... Interrogo. Los objetivos están a salvo. Te pasé la ubicación, hijo de puta. Marca. Está bien, pará. Ya sé, ahora me fijo de dónde estamos. Cabeza de metal es algo. Vienen refuerzos. Vienen más policía. Repito, me queda uno. ¿Sigue en el cagún? Sigue, aquí está todavía podrida de la vaina. Viene llegando la policía para más... Estoy lleno, estoy lleno. Todo patrullo en helicóptero. Tengo visual de tres patrulleras. Ven, cabrón. ¿Dónde está, muchachos? ¡Merchea, merchea! ¿Dónde, dónde? ¿Me va a meter un dedo en el culo? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Uno caído a la montaña? ¿Uno caído? Qué asco. Mira, los uniformados, bro. Bro, necesitamos que te subas en el carro y nos vamos para el coño, bro. De ruta. Sube, sube de atrás. Sí, tengo una moto. Vámonos, vámonos. ¿Alguno del cabrón necesita apoyo? Ahí está. Nos fuimos. Los demás creo que son fiambres. Me extranjeron en moto. Uy. Son una patrulla. Listo. Fiambres, los demás. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos. El chico este, llamado Colombia, ¿lo tienen ahí, el sujeto? Porque tuvimos un problemito. Eh, yo ya metí al kinder adentro. Dale, dale. Ya está ubicado en el lugar. Necesito rápido el soltán para ir apoyar a los chicos. Sí, sí. Muchachos, yo mientras los pibes están ahí re jodidos a los tiroteos, el que esté libre necesito que venga en un auto que la poli no haya visto y caiga a la ubicación que le voy a mandar. No, amigo, espérame entonces, güey. Unimos a los dos objetivos, porque literal nosotros estamos acá esperando. Está súper escondido. Bueno, objetivo ya está asegurado. Este también. Che, yo necesito saber cómo están los de Kabum. Asegurado en el lugar. Bien, bien, bien. Hay un gentío muerto en Kabum, así que ya, eso, amigo. Hay algunos también de baja, sí. Vájale. Nosotros tenemos tres patrulleros atrás, ¿eh? La dura vida de un delincuente oficial no lo entendería. Uf, me están temblando las patas, compa, imagínese. Bueno, pero eso no es información que le tenga que dar un policía, pelotudo. Hay dos patrulleros yendo por el aeropuerto de Trevor. No, pero vos tenés que mostrar ahí. Uy, rápido. Tenés el pecho bien puerto para los problemas, ¿no? Pendiente de lo que están aquí en garaje. Tenemos un patrullo aquí atrás, pendiente. Venga, venga, venga. Se va a patrullero, se va a patrullero por la derecha. Cuidado. Decime, decime. ¿Dónde está, P? No sé, amigo, nos siguen tres patrulleros nosotros. Decime dónde que te voy a ayudar, ¿dónde? Humain, estamos Humain. La fábrica de Humain, abajo de Humain. Estoy pasando por Yellowjack, fijate cómo podré hacer para hacerlo para acá. Ahora voy para allá. El vehículo, amigo. Nos cruzamos la autopista, bro. ¿Querés subir por el puente y hago un código 100? ¿Y vos te vas? No, vamos a tener que agarrar los tiros. ¿Quién es el viejo? ¿Para dónde estás yendo? Soy un trotán blanco yo. Exacto, dobla para la... No, para el otro, para atrás. Te estoy viendo, marcha atrás y entra al cementerio de... 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 de aviones. ¿Y por mí la moto, no está? Estoy por el antiguo hospital de Sandin. ¿Cómo me lo está viendo? Derechito, derechito. Uh, se me hizo pija el auto. ¿Alguien? ¿Hay algún meca? ¿Cómo lo ve? Tengo el alien encima mío, así que... Tengo ojos hasta en la espalda, yo, oficial. ¡A la madre! ¿Dónde está, Copito? Ya estoy acá. Voy. El auto hecho pelota. Yo sé cuatro, ¿puedo... ¿Puedo... ¿Puedo explotar? El polio atrás, el polio atrás. Mete el atrás, mete el atrás. Listo. Llegamos. No, sacate... Sacate la remera, compa. ¿A mí me dice? Entra por la duda, desvía. Ajá. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, que el polio anda vueltamente. Uh, para, si tenés el auto hecho mierda, me parece que no sé si era conveniente. ¿Te tienen fichado este auto? Yo diría que tires para paleto. No, no, no. No me persigue nadie de momento. Escuchame. Eh... ¿Quiere que los deje asegurados con el poli? Para... Estás yendo para la... Para Kabuma, amigo. Anda para... Andate para paleto, creo yo. Para paleto o para te abandonar. Sí, sí, para paleto. No choque... Porque en Kabuma está todo. Igual, tranqui, tengo un kit, tengo un kit, tengo un kit, tengo un kit igual. Todavía no se me... No se me quemó. Uy, sigue, nos saquemos la... ¿Cómo vos se vís ahí? Shh, esperen, esperen, muchacho. Eh... Si perdimos gente, hay que cambiar de frecuencia, muchacho. Sí. La acosamos el último día de acoso. ¿Le sirve? Ok. Eh... Escribimela por Cosi y yo te digo si es esa. Che, ¿te va a tenerlo en una montaña? Ubicación... Ubicación de un punto seguro en donde tienen al... Al... Oh, ya sé, creo en montaña, creo. Llevamos acá al otro, así juntamos a los dos. List. Este... Este... No quiere que le saque toda la ropa. Este... No me digas de... Alcana, sí, Alcana, déjalo en bola, déjalo en bola. Mente, 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 mente. Y si le puedo dar una bandana, mejor. Pero cuando está en 100%, sí. Ahí envía la frecuencia. Es esa, ¿no? No, mirá la poli, amigo, la poli. A ver, llegamos acá al lugar y... Llamo a un mecánico de confianza. Oye, marico, falta... Uf, amigo, hay tensión, amigo, hay tensión. No hablen por esta frecuencia, muchachos. ¿Ya te mandé las frecuencias esas? A mí no me mandaste nada. Andé por... La acusamos. ¿Qué hacemos acá, muchachos? No, no, tiró lo más para atrás, tiró lo más para atrás. No lo hicieron tan regalados acá, ¿no? No, no, pero si querés lo empujamos más para atrás. El poli, métalo acá atrás si quieren. Es que, en realidad, la UBI que teníamos estábamos... Claro, el auto te digo, que lo escondo un poquito más. Pasé una por patrulla y no es. Vení. A ver, lo voy a esconder. Energy. Dejala acá, al poli, ahí en el arbusto. Escondidito. ¿A dónde? Acá, acá. Informo, tenemos cuatro patrulleros atrás nuestro. Nosotros vamos a iniciar tiroteo en aviones abandonados. Seis patrulleros tenemos. Seis, seis. Y un helicóptero. No se cambiaron. Sentate. ¿Alguien en esta frecuencia? Por favor, ¿qué? No puedo, estoy asegurado con el policía acá. ¿Me escuchan? Hola. ¿Quién es el otro? Estoy yo. Listo, escuchame. ¿Dónde tenés? Por el lado. ¿Quién es el hijo de la revista? Acá me he pichado. Estoy fellin' en la ma life. ¿Usted es damn game? Men, mándame ubi. Mándame ubi, compa. Mándame ubi. Andamos re juguete y por aquí hay una camioneta. Si estás muy jugado y con patrulla, nosotros estamos con el objetivo. No, 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 nada de eso, nada de eso. ¿Usted tiene algún mecánico así, medio piodita, que venga acá y no se sapo? No conviene ni a palo. No, 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 acá tenemos que quedarnos acá y fue. Exacto. Cualquier cosa que nos pasen a buscar y nos levanten el listo. Exacto, no, no, no es mecánico. La hicimos re bien, compa. No, olvídate, muy raro que pasa acá, a no ser que paso en el coche. Ya me está yendo demasiado gente al aeropuerto andonado. Bueno, la chatarrería esa. Ahí es donde teníamos recién al cabeza de plástico. Si que salimos de ahí, ahora estamos en un punto super seguro, boludo. Ya lo mandaron a la UCI, que tenemos que enviarlo. No, no, si, hace 3 horas estoy preguntando en dónde, en dónde, en dónde y nadie me respondió nada. ¿Dónde estás? Y yo voy, te mando un mensaje y mandame. Para mí mejor lugar donde podemos dejar a la UCI en la fábrica de chatarrería, ¿viste? ¿Está donde te digo? Hay que dejarlo, tipo, hay una casa con una granja que está ahí en la montaña. ¿Una granja de arriba de la montaña? Sí, cerquita, un poquito cerquita de acá, sí. En el caso de que venga para acá, rasta con mucho cuidado y el auto dejarlo lejos de donde estamos. Estamos en un arbusto nosotros. O sea, no hay chance de que no vea a la policía. ¿Pero están en auto o están a pata? Estamos a pata porque tenemos un sultán, pero lo escondimos y está roto. Ah, yo estoy a nada, eh, que se me rompa el auto. ¿Tenés algún kit o algo? Kit tengo, pero no confío mucho en los kits. Pero algo es algo. Pero prefiero estar a seguro, quieto, que con el auto en medio de la nada. Tranqui, tranqui. Igual estoy esperando que me digan dónde llevarlo. Literal, nunca nadie me contestó. ¿La ubicación anterior ya da F o no? No, tranqui. Pasa que tenemos que estar seguros para lo de la ubicación. Sin que radio estás. Tenemos una camioneta chill nosotros. ¿Quién se mete a la radio? No, 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 no. Yo, yo. Ah, perfecto, perfecto. Me acepté. ¿Estás? Estamos llegando. Una travesía atrás del auté de cabeza de metal, la concha de su hermana. ¿Por qué no la hizo un poquito más fácil? Se nos va a quedar la camioneta. ¿Y qué quería el caballero que me fuera a su barrio o qué? Sí, sí. ¿Es policías o algo por el estilo? ¿Sabe de nuestro barrio? Pues no, pero supongo, ¿no? ¿Estás seguro que no sabe? Supongo que tiene un barrio, ¿no? Se nos quedó. Quedamos cerquísima, ¿eh? No, no. Vivimos más ricos nosotros. Estamos a 400 metros. Pero es un barrio. Cuando voy a seguir corriendo y... Esta camioneta no está para nada. Esta camioneta no está para nada. No sé si me hablo por teléfono. ¿Qué es el Nelly a nosotros? Intentamos ayudar ahí a uno de Kaboom. ¿No quedó nadie de ustedes? ¿Muchas? Yo estoy con el hacker. Y nos está siguiendo Nelly porque intentamos hablar a los de Kaboom, pero... Que estaban tirados, pero no hubo caso. Ok. Vos más o menos. ¿Dónde estás? En la cabeza de metal, compa. ¿Dónde estás? Acordate de borrar todos los mensajes, ¿eh? Todos los mensajes. Sí, 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 sí. Muchachos, lo que le mandé mi última uvia, acuérdense de borrar los mensajes porque en caso de que caigan alguien, ven esa última ubicación y son pollo. Tenemos dos series encima nosotros. Todos los que estamos acá no tenemos policía. Estamos aquí cerquitita nosotros de Faro, vamos a una toro blanca. Más o menos ¿dónde estamos? Ahora me fijo igual. Claro, blanca, decímelo ahora. Cerca de... Sí, sí. No es una toro, es una camioneta. Ok. Una contender. Pero... Cerramos al agua y estamos acá. Nosotros estamos aquí. Estamos en una toro blanca. Ahora me fijo. La contender, rápido. Estamos en la contender, rápido. Avisame, llamame cuando no... Somos nosotros. Cuando no tenga gente ni police que esté siguiendo. Dale, sí. Necesito que alguien, si tiene un kit, por favor, se lo haga aquí en la vuelta de esta camioneta. Vamos nosotros aquí en el Sultán Blanco. Ok. ¿Quiénes son los de Blanco que llegaron? ¿Quiénes son? Nosotros, nosotros. Son los chicos, son los chicos. Ahora lo voy a llamar. Si no me contestan, vamos a tener que ir para K1. Oh. ¿Qué nieto? ¿Qué nieto? Yo informo, no sé. La gente que estaba en K1, de los de nosotros, toditos tan chuleta. Y si no estaban chuleta, ya tienen que estar presos hace rato. Porque eso fue una masacre ahí, mano. Nosotros salimos con vida ahí de milagro. Era un suicidio volver ahí, muchacho. Era un suicidio, men. Ya han levantado polis, han hecho de todo. Cualquier cosa, a lo que lo agarraron tienen que saber que tienen que decir que los contrataron para este trabajo, que no conocen a nadie, bla bla bla. Si, el tema es que se agarran a muchos, dudo que todos digan la misma historia. Y puede ser que una persona pesada contrata a todos, boludo. Che. ¿Qué? Si cae el nuestro, caemos todos. De nosotros. ¿Cómo si cae el de ustedes? Mirá. Bueno. Si cae su líder. Tenemos que proteger. A este caer otro líder de FG, ¿no? Si cae P y caigo yo, ahí F. Si yo no caigo, no. Este lo tenemos que cuidar. Ok, ok, ok. Esto me tiene que agarrarme. Perfecto. ¿Quién es tu malo? Nosotros. Igual Perpetua no va a caer, eso te lo juro por mi vida, compa. En el momento que lo lleguen a trasladar Perpetua, vamos a caer ahí, vamos a hacer mierda a todos esos putos polis. Si no es que un chupapija se pone maricón. Mira ya, pues organización aquí, gente, lo que estamos aquí en el momento, vamos a resolver nosotros, mano. Y ya. Lo mismo digo Evo, Copito. Obvio, obvio, obvio. La gente pesada, bro. Como todos los helados, sí. La gente. Olvídate, papá. La hermandad. Olvídate. La gente pesada de nosotros en esta. Jefe, hablen. Yo estoy a salvo, el objetivo, con el objetivo, acá somos como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 6. Y el objetivo. Yo estoy aquí también contigo, jefe. Fíjense si pueden esconder la contender en algún arbusto así medio grande, como escondí yo el sultán. Mierda, mano. Yo creo que aquí también, oíste, aquí no nos va a algún... Eh, los que están seguros que están... Sí, estamos seguros. 100% a salvo, muchachos. ¿Dónde está el huevo, Kinder? El huevo, Kinder. Ya lo entregamos, ya lo entregamos. Ya está asegurado el otro poli, tranquilo. Está asegurado, con el otro poli. Estamos esperando porque nos están haciendo... ¿Dónde quedó la entrega de los poli? En el bunker, vamos. Jefe, yo sigo vivo, eh. Me les escapé a la poli a pie. Jefe, sí, pero a ver, marcamelo bien el coso. Quiero ver cuánto... Eso sí, me fui de ahí de Kaboom, creo que fui el único que quedó vivo. Maté dos, pero me tuve que ir a pie. Sí, sí, sí. Estamos en alerta roja, muchachos, todos san andreas. Alerta roja, todos san andreas. Vamos, vamos todos. Vamos, vamos, seguros. Dale, eh, traten de no chocar ni una sola vez. ¿Tenés kit? El que maneja, ¿tiene kit? Estamos en esta, boli. El que maneja, ¿tiene kit? ¿77 qué? 77.77, boli. Vení, que te voy a subir a brazo, bebí. ¿El que maneja, ¿tiene kit, muchacho? Repito. Eh, no. Tomá. Lo tiene, lo tiene, lo tiene... Allá va, allá va. Lo quiera todo con arma en mano. Tomá. No puede andar sin kit. Che, pero puedo caminar. No, pero no entramos todo cabeza de pene. Empece. Ah. Me dieron ya. Lo puedes movilizándonos, gente. Eh, ahí está. Dale, vamos. Y luego tenga la UBI que se encaja para acá conmigo. Hay chance que me... Ahí le pido que se le mande el jefe del RGB, que se lo mande a topo, pero por favor, cuando vayan, que no lo sigan ni un solo vehículo. Pero pará, la UBI creo que ya la tenemos. Si esta no es la UBI, entonces no nos movamos todavía, muchacho. Yo necesito que me manden su ubicación, estoy solo con un... Che, la UBI es en el aeropuerto, ¿este? No, 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 no. ¿Me podés mandar la ubicación? Karen, frene, muchacho. Yo sé dónde queda, yo sé dónde queda. Que frene la contender. Paren que todavía no tenemos la UBI sexta. ¿Qué pasó? No sé dónde es, ya fuimos a entregarle el primero. Al amordazado ese, tiralo ahí por arriba del asiento. Y hay cosas que si nos para la poli y estamos sin bandana, amordazalo todo y... No sé, vamos a tratar de que no hagan ni un ruido extraño, porque le pegamos un tiro en la cabeza. ¿Les parece si vamos a la tienda de ropa? Dale, luego tiró otra en la caja. Mirá, escuchame, ¿te parece si vamos a la tienda de ropa? Hay civiles, a la tienda de ropa, van a... Papi, muy jugado, vamos a entregarse a carajo y ya está listo, bro. Vamos a entregarlo y después nosotros hacemos la nuestra, boludo. Mientras no nos encuentren con el poli, estamos a salvo. Claro. ¿Alguno me puede extraer en Sandy? Escuchen, escuchen. Ahí yo me mando la ubicación. Por la duda no digan nada en radio. Le van a mandar a... No, no, para el otro lado, compas, para el otro lado. Ok, ok. ¿Qué era por acá? Pero está marcada, ¿ah? ¿La tienes marcada ya? No sé, yo veo marcada una ubi. Retrocede, escucho sirenas. Popo, a ti te dijeron que te la van a pasar, papi. Muchacho, la ubi... Fijate vos, copito en el celu. Fijate copito en el celu que te la iba a mandar acá el hacker. Pero apurate, hijo de puta, estamos en movimiento. La ubi. Te marco que yo sé la ubi. Si, si, agarramos por acá, boludo. Porque si no, por allá no va a cerrar la poli. Tranqui, tranqui. Te marco que yo sé la ubi. Para que sepa a dónde ir. ¿Quién es el subi que yo tenía marcados? Está entiendo por eso y me escuchaba, boludo. Ok, ok. Apaguen luces. Pero no se muevan mucho, weón. Porque, o sea, tipo... ¿Ya la tienen o qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya la tenemos. Ah, ok, dale. Ya, ya, ya. ¿A cuántos kilómetros más? No me he dicho nada. Estamos como a dos kilómetros o kilómetros y medio. Ah, tranqui, entonces. Listo, el sujeto está ahí en la cabeza de atrás. Bolsa en la cabeza, bandana. Y... Atado de pies y manos. Y con una media en la boca. Ok, no quiero que haga ni un ruido vos, cabeza de metal. ¿Me escuchaste? No quiero que haga ni un... Ni nada de eso, porque si... En el caso de que nos pare un poli, Te mete un... Tiro en el medio del orto. Le cortá la garganta, Miguel. Lista. Cortamos la garganta. Pobrecito, está todo re flaco. ¿Te recibiste la ubicación, copo? No. Llegando a la ubi un kilómetro. Estamos llegando a la ubicación, no sé si me escuchan. Listo. Sí, sí. Bueno, bien, por ahora... Por ahora está todo piolado. ¿Se me trago el pati? Sí, sí, sí. Los guanteletes de Thanos están ahí. Ahí está todo... Llegando. Todo el suave. No, no, no. Eh, sin que nada. Ahí está. Purple Lies, somos guys. All men and guys are guys. ¿Sabes cuál es el nombre de nosotros, Cabeza de Metal? ¿Sabes cómo es nuestro nombre? Los Purple Guys. ¿Les gusta? A la mierda. Hacete el chaleco. Con el brazo. Ah. Cuale cosa la chocaron la policía a la camioneta. Me metió un facaso. Hicimos lo que pudimos con la camioneta. Lo importante es que está a salvo y no sacaron patentes. Le sale humo al motor. Eh, es... No, no. Jefe, es porque cosa. Yo puedo explicárselo. Le sale humo porque... Porque está que al de, bro. ¿Sabes? Le podemos poner la mano en el motor. Ya que le hicieron mierda a mi camioneta para algo hacerlo. No, no, no. Por favor. ¿Cómo le va? Mi mano no. Bien. Tenemos... Muchas opciones dentro de esta ubicación para hacerle... Ya su albedrío que hace... Vengan por acá. Y traigan a otro. Uh, uh, uh. Hasta atrás. Hasta atrás. Qué bien esta situación. Sí, sí. Lástima la faca que... La dejé en la camioneta. Sí, sí. Che, ¿qué hicieron con mi... Con mi camioneta la... La camacho? Agarró la poli porque... Purpur-Eye. Esa camioneta la tenía en la faca. Uff. Se repicó. Me pasan la ubi, Colombia. No, no pasen más ubi a nadie. Ya está. Amigo, quedé solo en el medio de la nace con una de P. ¿Qué querés que haga? Muchachos, yo ahora voy y apoyo. No escondete. Ya está. Ya están los poli asegurados. No es necesario que sigas cayendo gente. Ahí va. Necesito que se fijen en qué le pasó a P. Necesito urgente información de P. ¿Qué pasó? Ahí viene su regalo de cumpleaños. Huevo Kinder. ¿Cómo dice que le va? Buah. Todos me conocen acá. ¿Y? ¿Quién no te va a conocer? Son más popu de la ciudad. Por no decir el más topu. ¿Le dejo los dos juntitos? Voy el pelotudo del cabeza de metal. Que vamos a ver si es de metal la cabeza. Depende cuánto aguante. Arrebellate como él y mira para enfrente. Che, ¿qué onda que no lo pusieron en tanga acá al huevo Kinder? Debe tener una tanga ahí de animalito me imagino. No, claro que sí. R, R, vení. Vení, vení, rápido. No paramos. Un segundito. Tanquita de corazón. Una tanga de animalitos, amigo. Muy buena. A ver, iba a hacer algo yo. Para metérselo por el culo, uno de estos malditos sapos de mierda. Observa los changuitos. Qué cara de bordo, muchacho, ¿eh? Se quedó corto. ¿Qué pasó, Power? Se quedó sin Power. Buen lugar para unos chistes y todo, ¿no? Sí, sí. Sacale la media de la boca, boludo. Y le ponemos el pene de última. Pero quiero hablar. Uy, olvidate que... Creo que ya suficiente tortura, muchacho. Ya lo pueden dejar libre. Un manche, hijo de su pinche madre. A ver cuándo se baña, cabrón. Hijo de la verga. Usted me va a mandar en este instante a bañarme. Aquí te se la abandona. Che, a ver, pará, 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 pará. Mientras esperamos a nuestro muchacho, quiero hacer una cosa. Ustedes dos, los que supuestamente son ahí rango alto, bla, bla, bla. Los más putos, el cabeza de metal y el huevo kinder. Quiero que se den un beso. Dense un beso. Quítense la bandana. Mierda. A ver, sin muchos huevos, quítense la bandana. Dense un beso. Y yo me quito la bandana. Yo no tengo problema, no oculto mi cara. Bueno, yo no tengo por qué dar beso a nadie. ¿Cómo que no? No, 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 no le tengo miedo a la muerte, caballero. Dale, sí, le voy a servicio, hermoso. Dale, putito, dale, puta. Dejá que fluya, hermoso, puta. ¿Cómo se entretienen los changuitos, verdad? Madre mía. Dense un buen beso. Pelada, vos te crucé la primera vez que te conocí, pelada, vos te crucé del puticlub. Estaba ahí moviendo el orto en el caño con tanga de corazones, pelada. Así que no te haga caer. Ay, no me gusta, no me gusta. Esos tremendos tronos. A ver, a ver si tienes tanguita de corazones. Relájen un poco. ¿Sí? No me parece. Claro que sí, claro que sí. Toma los bracitos. Ya se ve quién mandó todos los changuitos. Madre mía. ¿Qué? ¿Está ensinuando algo? ¿Qué pasa con el papá de los pollitos? No, no, changuitos. ¿Qué pasó con el gallo? Changuitos, tenés la cola. Quítese la bandana. Véame en los ojos. Quítese la bandana, quítese la bandana, mamá huevo. ¿No hay huevos? Mamá huevo, quitarse la bandana. Mamá huevo, quitarse la bandana. Mamá huevo, soy yo. Dar un beso, no le vas a dar un beso. Tocale el bulto, al menos. ¿Qué sé yo? Un acto gay. Dale pues, se ni tapó no en esta mierda. De una. Si no comien solo, lo dejo en esta huevo, nada. Dale pues. Regale un beso al otro. Para, para, correte. Correte, lo venos. ¿Me apretá el machete ese? ¿Me apretá el machete? Dale pues. Besito para acá, papá. Piquito. De una. Obligalo, obligalo. Dale pues. Piquito. ¿Pueden hacer un pico entre ustedes primero? Se quitan las bandanitas esas de paso. Che, papá de los changuitos. Nosotros no los vamos, ¿cuál es el peo, peo? Papá de los changuitos, controle a sus animalitos. Callate la boca tú. Están muy urgidos, pobrecitos. Pobrecitos. Papá, papá. Papá, me deja volar algún de este mamá huevo. No, la uña nada más. La uña se la va. Pará, 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 que aete. Aete, si no quiere hacerse el que le da un beso, lo vamos a obligar. ¿Qué quiere usted? Vamos a obligalo. No, porque yo sí soy un viento de maldito, oíste. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí, cada vez más cerquita. Eso. A ver, a ver, a ver. No me vuelan a poner el trapo en la cabeza que ver tantos simios juntos me hace mal. No, güey. Y no, no, te aboran la cabeza y te sale leche, hijo de puta. Dale, pa. Dale, dale, dale. Dale, dale, sacale el patito, sacale el patito. Dale, 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 dale. Dale, pa. ¿Sabés por qué nos vestimos de rosa nosotros? Porque somos cupidos, pa. Nosotros armamos pareja bajo cualquier circunstancia. Dense un beso. Ahí está. Ahí está, mirá. Uy. No sé, ¿tocan los labios o no tocan? Ya, ya, ya. Opa. Se resisten las putas. Bueno, pero bastante cerquita tuvieron, ¿eh? Así que la foto, después la edito con Photoshop, lo acerco un toque con Zoom y se lo paso a su mujer. Así que sepan que cuando no aparezca más ya saben por qué. ¿Usted sabe editarme en Photoshop? ¿Cómo que no? Yo soy tremendo, tremendo educado de chico. Iba a escuela privada y todo. Primer grado, segundo grado y bueno, después me dediqué a la venta de droga y al asesinato de personas. Usted lo único que sabe es seguir órdenes, es todo lo que sabe. También. No, mírame. No sabe seguir órdenes. ¿Algún problema? ¿Algún problema oficial? No, nada más. Ah, está bien. Yo no tengo problema. Yo sigo esperando a la hora que el jefe de los changuitos pase a hablar acá con nosotros. ¿A qué? Yo soy el jefe de los changuitos, mirá. No voy ni a desgastar para hablar con los changuitos. Vamos a recorrer un poquito así, alivian las piernas. Eh, me ayuda a pararme. Que lo ayuden. Vamos. Dale. Vamos, siga. Obedezcan. Dale, agarrá lo de los pelos a los dos. Che, se lo ven medio bordo a los negros de todo, por el besito que se dieron. No se van a enamorar, hijos de puta. No me la conté que soy cupido. ¿Qué hacete con antiojos? Vamos. ¿Lo podés sacar? ¿Me acabas de hacer una ropa? Sacárselo, sacárselo. Sacárselo, sacárselo, sacárselo. Esto se lo había pedido yo, eh. Bien, 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 bien. Mirá qué lindo que está ahora. Eh, compa, compa. Vení. ¿Qué pasó? No, no, compa, acá el de machete. Eh, vení, vení. Vale, ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos te acordás de...? ¿Qué dice la bandana? ¿Te acordás de mi compa? El machete. No hay huevos, ¿verdad? Ah. No hay huevos. Sí, sí. Me gustaría recordarlo con el que vos tenés la mano. ¿No me haces los honores? Sí, claro, sí, sí. Pero agarrate uno de los que están aquí y ven, vente. Ah, ok. ¿Ha batido dos? ¡A la mierda! No, puede acompañar uno de los de traje que parece más... Eh... ¿Dónde? Parecen más humanos. Compa, a este le tenemos que dar la fórmula. ¿Dónde se están tiroteando? Estaría. ¿Ha batido tres? ¿Dónde? ¿What? En el cabum. Quítese la bandana. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué lindo. Un gusto. Max, eh... Dame tu pasaporte. Todo lo que estén en combate, acuérdense de borrar los mensajes. Siguiente. ¿Puedes caminar? Claro. Entonces sígame. Usted también, Power, vamos. ¿Sí, te llena en el cabum? ¿Está bien? Vamos a hacerlo como un tour turístico. Perfecto. Si el cabum no está libre, me extraen. Si tiene alguna duda, soy su consultor. Adelante, oficiales. ¿Están emocionados, muchacho? Emocionadísimo, supongo. Aparece en tanto. Sí. Eh, al tour. Se lo ve contento, acá, el cabeza de metal. Enfrente de nosotros. No es que se las tiran ser los mejores de la ciudad. Pero no saben que se metieron con la gente. La mejor es la ciudad, Power. No lo dicen ellos, no nosotros. Las mejores putas de la ciudad. Miren, acá tenemos una opción para desquitarse. Algunos de los dos se podrían poner como blancos. Uhhh, me gusta ella. Qué rico. Ah, se ponen entre ellos, creo que no hacemos falta. Mira, mira, cómo se ven los changuitos. Miren, pobrecitos. Pobrecitos, changuitos. Con juguetitos nuevos. Ah, pobrecitos. La pelada esa brilla demasiado. Para mí que sería un buen blanco. No, yo tengo la luzita, changuitos. Brilla, brilla bastante la luz esa pelada, por lo que veo. Dele ahí, Diego. No, muchas gracias. Bien, sigamos. ¿Por dónde, por dónde? Venga, venga. Dale, que te irrepicuso, compa. Caminá, dale, 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 dale. Chupa pene. Dale, Calvin. Dale, pelado, negro, lleno de leche. Alias Huevo Kinder. Mirá cómo nos dejamos ahí. Cuidado, no te vayas a trapezar, eh. ¿Estás bien, el que está en el cabún? Esa placa de mierda que tiene ahí. Sí, sí, me van a arrancar. ¿Qué pasa con la barra? La verdad es que no. ¿No? ¿Sabe manejarla? Supongo que sé. ¿Alguien por el cabún? Claro. Estoy yendo. Bien, acá tenemos la segunda opción. Amigo, qué bonita es esta vaina. ¿Cómo les escondía? Nunca ven yo que esta mierda. Vamos a jugar al cuarto oscuro. No sé, en el coca. Yo estoy al lado del garaje ahí mismo. Vamos a una columna y les vamos a torturarlos de a poquito. Si no, podemos correrlos y que ustedes se cansen de correr porque no tiene escapatoria este lugar. Y cazarlos. Les damos tiempo para esconderse. Y los buscamos. Un jueguito. Me divierte, ¿eh? Mirá que tengo ganas de usar el machete en honor a un viejo compañero. Tienen dos formas. Una. La primera es morir sin saber cuándo van a morir y totalmente agravillado. Gente que tiene bastante bronca en su ser. Y la segunda es tener una pizca de vida y poder decir, me voy a escapar. Correr y correr y no parar de correr. Pero lamentablemente va a tener uno atrás que te va a cazar. Así que pueden decir a su libre albendrío que elegir. La opción número uno o la opción número dos. Cuenta doce changos. Dame una pistola con doce balas. Ustedes quédense con sus sacas cuarenta y siete con mil balas. ¡Juto! Mirá, pará, pará, pará. Vení, verá. Mirame a la cara, compa. Mirame a la cara. Mirame bien a la cara. No te puedo ver a la cara porque tienes un poco de boludo. Y ahora... Uy, hubo huevos. ¿Tú ves ahí necesito números? Un changuito con un huevo. Un limón seis y un helicóptero. ¿Te acordás de mí? Cabeza de metal. Yo otro más que encontrar los changuitos. Qué curioso. Mira. ¿Te acordás de mí, Cabeza de metal, o no te acordás de mí? La verdad es que no, porque eres el típico negrito de Barrio Bajo. Y no, porque la última vez que me agarraste te comiste el baiteo del DNI falso, pelotudo. Me corté un toquesito la rata nomás. Son igual de pendejos. Sí, sí. Ahora volvé a repetir lo que dijiste de las doce balas. Todas las veces que te vi Cabeza de metal terminaste de mallado. De mallado terminaste Cabeza de metal. No tengo nada que repetir, caballero. Está bien, entonces te comé los mocos. Si tiene huevos, deme la pistola con doce balas y usted con su AK-47. No, no, no. Yo con AK-47 no, porque no estoy en posición de andar jugando como vos. ¿Qué tengo que demostrar yo? A ver, rojo. O se callan o se repartir. Silencio. Silencio. ¿Qué te tengo que demostrar yo, Cabeza de metal? Que se calle, Changuito. ¿Qué no escucha? No, no. Ese silencio es para usted, pedazo de chupapene. ¿Qué le tengo que demostrar yo? Alcuna puede ser. 15 veces. 15 veces que nos cruzamos. 15 veces que te bajé. Ya le dijimos basta. Después tiene tiempo con él a solas. Está bien, está bien. Perfecto. Vamos a comenzar por lo primero. Chupapi. Dale, devolverle el celular a uno de estos que necesito uno de los números de los que estén ahora a cargo de la policía. ¿Quería devolver el celular, por favor? Sí, sí. Dudo que alguien tenga mis pertenencias porque llega y todo el mundo nos quita las comunicaciones. Le apuesto que nadie se recuerda a quien me quitó a mí mi radio. Así de fácil. De desorganización. Uy, vos sabés que yo te la saqué a vos, compa. Claro, sí. ¡Cabeo! ¡Cabeo! ¡Tonto, cabio! ¡Usted y cuatro más! ¡Usted y cuatro más! Y mirá, yo tengo acá la cosa. ¿Qué va a hacer? Yo no sé. Yo no me quitó eso. Me quitó comunicaciones y nada. Me quitó la radio. No, pero nada. El teléfono jamás me lo quitó usted. Y, pero comunicaciones, ¿a qué se refiere usted? A todo lo que les iba para comunicarse, chupapija. Radio. ¿Qué tenés telequinesis, cabeza de metal? Te la creo con esa cabeza de, no sé, cabeza de aluminio. Te la recontra, creo. Uy, amigo, un requirombo lo du. A ver, a ver. Bien. Pero... Lo procuro. Perdón. Yo no, ¿qué se refiere? Bueno. Honestly. Creo que... Debido. Bueno. No, ¿por qué está roleando eso el cholo? Amigo, le está roleando como 50 veces lo del teléfono No sé, ¿qué dice este? Correte pelotudo, correte pelota Busca el celular entre la ropa que le sacaron La dejaron en un monte ¿Por qué mentís si está en la camioneta que entró con nosotros? Cuando yo le dije que te tiran la camioneta fue ahí cuando te sacamos la ropa, padre Sí, sí Igual es simple, acá tenemos gente que se dedica a todo el tipo de hackeo Así que tranquilamente le damos cualquier chip Si total tenemos su número, hasta yo tengo su número cada vez en mental Le damos cualquier celular y le metemos un chip con el número suyo Fue Ah, con mi número mío, ah, ok, interesante Igual yo le pasé ahí para que ponga el chip Así que fijate Che, pero este rol lo tendría que estar haciendo Eh, dame el chip Un segundo Así es una copia de ese teléfono La veré en pago, ¿no? Sí, sí Así es una copia de ese teléfono Aquí baso, aquí baso Listo Ahí lo tendría que ver Listo, pa Ya, ¿está listo? Sí Está listo Va a ver el contacto Saca su tablet, ingresa la base de datos, se fija la serial del chip, copia el chip a nombre de un power al chip nuevo Sonido Que onda, que no hay lo agarraron, ¿no? Eso estoy hablando Por la street, aunque todos te la han mirado, detenem Eh, vamos, Bati, gracias por los tres meses, padre Qué gana de acuchillar a alguien No se vean, pero dentro de ustedes con el machete Chupame los dos huevos No, quedate tranquilo que cuando tu cebo va a estar cero kilómetros Por fin vamos a poder partir huevos kinder A ver si es verdad que está lleno de leche por dentro A ver si encontramos sorpresa ahí adentro del cráneo ese de huevos kinder Yo creo que no vamos a encontrar una mierda igual Yo creo que mucha información debe tener esa becita, ¿no? Puede ser, capaz saca un cosito de plástico Que lo abrí, tiene bastante info Puede ser Sí, sí, seguro tiene que estar manual todo esto Sí, sí, no sabe Tiene todo menos el manual de los derechos Y el otro se pone aluminio en la cabeza Para que no le lean la mente de arriba, dice Está loco O capaz que de imán Para mí es un imán lo que tiene en la cabeza Porque todas las balas van directo ahí siempre En los tiroteos Toc, 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 toc Decí que tiene caco Sí, si fueran todas las balas directamente a la cabeza No estaría aquí, caballero Si tiene caco, cago Le gusta su ideología Claro Todas las balas a mi cabeza Aunque son rosas Te debes haber llevado un brazo, maldito ¿Y qué tiene que ver el pelo entonces con un brazo? A ver, explíqueme A ver Típico lógico Que va a terminar siendo ecológico Porque va a ser un pedazo de mierda tirado en el pasto Eh, podría ser un pedazo de mierda tirado en el pasto Pero usted seguirá siendo pendejo Sí, pero vivo Y coleando Y matando a Poli Sí, pero prefiero estar muerto A ser vivo de un pendejo Deja de responder, mamá Y listo ¿Qué? ¿Le duele? Pero prefiero saber Ni te escuché lo que dijiste Igual La verdad le duele La verdad te duele La verdad te duele ¿Ah? La verdad duele, caballero A ver, dígame la verdad ¿Qué va a ser? Dígame la verdad ¿Cuál es la verdad? Dígame la verdad que lo escucho Lo escucho, lo escucho Pídale permiso a su jefe Pídale permiso Pídale, pídale permiso Le re descansó el cabeza de metal al Wolf Está re atrevido el cabeza de metal, eh Ah, bueno ¿Usted tenía frío? La verdad no Porque si tiene frío Hablás ese con el huevo kinder Bueno A ver Alguien más ríase, por favor Para el caballero Creo que su compañero está Por lo que le pasó, ¿no? Sí, no sé Les conozco Amigo, me reí solo Pero es muy bueno el chiste Te da, te da, te da A ver Se reía solo ¿Ustedes quieren salir conmigo de acá? ¿Les interesa su vida? ¿Quiere que le responda? Sí Viendo cómo está El mundo actualmente Lleno por muchos Changuitos Sí Y que ya viví lo que tenía que vivir Créame que me da lo mismo Ah, te da lo mismo Perfecto Así es ¿Usted? ¿Le da lo mismo a su vida? Y creo que aunque diga que sí Estos 15 simios que tenemos rodeándome Me van a matar, ¿no? Nadie está hablando de matar No, no Yo jamás mataría a un policía Escuché que me abrió algo kinder, no sé Ah, pero hablaba de los getes Bueno No, no, veá tu saldo No, bueno Si, ¿quieren morir? Bueno, en principio no, digo No Ah Porque lo que veo Que este sí quiere morir Si eso quiere Perfecto Decisión suya, ¿no? Sí Venió por acá por favor El de la mafia tiene la máscara rota, amigo No me sigo preguntando para qué me traen a mí Se tienen ganas las chicas Power, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Cuál es el motivo? A ver, primero, principal ¿Cuál es el motivo de que yo sea aquí? Va a responder mi pregunta, ¿sí? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tengo miedo a la muerte? No Sí ¿Quiero morir? Tampoco Pero si toca, toca ¿Tienes miedo al éxito? Tampoco ¿Johnson? ¿Miedo al éxito? Primero la pregunta principal ¿Tienes miedo a la muerte? No ¿Tienes miedo a morir? Y no es lo mismo Que lo maten Y no sé si me gustaría morir acá Si se es lo que quiere Si se es la respuesta que quiere O sea que en este momento no le gustaría morir Y con tanto simio, por acá no ¿Cuál sería una forma digna de morir? Para usted Cabeza de huevo Ahí con su plaquita En un tiroteo Salvando el país Cállate que la pregunta fue para ellos No para ti Bueno Relaja ahí Mire, señor Teregorrito ¿Le puedo hacer una pregunta? Adelante ¿Cuál es su miedo más profundo? Mi miedo más profundo Quedarme solo Por favor ¿Quedarse solo? ¿Eso es su miedo más profundo? Entiendo ¿El suyo? Bueno No solo hablo por mí Sino por la experiencia Y a la deducción que he llegado Nuestro mayor miedo No es que no encajemos Nuestro mayor miedo Es que tenemos una fuerza desmesurada Es nuestra luz Y no nuestra oscuridad Lo que nos asusta Empequeñarse No ayuda al mundo No hay nada inteligente En encogerse Para que otros No se sientan inseguros A tu alrededor Todos deberíamos brillar Como hacen los niños No es cosa de unos pocos Sino de todos Y al dejar brillar Nuestra propia luz Inconscientemente Damos permiso a otros Para hacer lo mismo Al liberarnos De nuestro propio miedo Y nuestra presión Se libera automáticamente A otros Mucho texto Mucho texto Ahora Ahora decirlo Sin leerlo en internet Mire changuitos Yo no estaba hablando con usted Yo estaba hablando acá Con el ser humano Ya apago ese bombillo de una A ver que termina de hablar Power Dígame su mayor miedo Ya era todo Ya era todo Sí, sí ¿Cuánto tiempo Le Terminó Deducir Ese miedo De usted Veinte años Veinte años ¿Cuántos años tiene usted? Deinte Veinte años ¿Ya tiene esa barba? Uy, estás hecho verga Ya a los veinte no tenía Ni pelo en los huevos Tiene miedo a morir Pero este es ser policía O ser profeta Yo lo que creo Que maricuena Se está haciendo El que no sabe Este es un chamullero Ese se lo leyó en internet Y vino acá Para el día Que lo secuestremos Seguro Se la veía re venir El chupapene Estudió para la elección Era en la escuela Parece En el que ya terminaba Seguro en la poli ¿Quién? Su mayor miedo No lo tengo tan definido Como power Que el huevo kinder Venga sin sorpresa No, nada Bueno, mérito a él Por lo menos honesto Bien Pero me imagino Que tiene miedo a algo Ya le dije No me quiero poner A hablar de mi vida Acá con tanta gente Menos con gente más cabrada Creo que la vergüencita Se va a poner rojo Johnson No, no Bordó Se va a poner El huevo kinder este ¿Cuántos años tiene El kinder? De hecho Eh, usted Venga conmigo por favor Vámono Eso Ay, va papá 28 años ¿Ya debutó kinder? Me imagino que no Tomo eso como un nodo entonces Que látima Que nunca llega a meter la salchichita Me alegro que le alegre No, no me alegra Digo que látima Me alegro que le alegre Que onda ¿Quieres un pato ñato muchacho? Dale ve Para ir para el medio Busquen la galletica Que dios Que dios Disfrutti algo así No sé Pato Esto me enseñó Miyagi Se uno con tu katana Y ninja ¿Qué te pasa columna? ¿Acaso no eres tan Dura? Retiro los dichos ¿Qué te pasa columna? Nos volvemos a encontrar Perra Esquivas muy bien columna A veces esquivas esta última Toma la cola La cola En la cola alumna No amigo Me estresé No me la container No me estresé Amigo Mi tío Tu tío Tu tío Era policía Sí Policía Dejame imaginar Tu tío asegura El huevo kinder ese de navidad El que más grandote Va de pascua Kinder sorpresa ese de navidad Claro El kinder sorpresa Para pascua Tu tío huevo kinder Claro Pero acuérdate que sale re caro Ese que nunca lo probaste Porque a tu papá No le alcanzaba la plata Claro Que te trae un juguente gigante Que te trae un juguete Verdadero juguete Ay amigo No puedo decir Tantas pelotuses Pero tanto callado amigo Alguien tiene que romper La tensión Perra Eso Che Power No me hace un masajito En los pies De onda Que estoy medio estresado Por andar Practicando con el machete Está medio calladito este Cuando tenga algo de sentido para hablar Hablar Te está hablando pelotudo No lo escucharon No lo voy a contestar No lo voy a contestar pendejadas Silencio Basta Una palabra más De cualquiera de ustedes A ver Capaz Capaz Se podría Lo que estamos hablando Acá recién Era hacer un cambio Era hacer un cambio Un cambio Si Porque cayó el líder De la 12 Pero podría ser un cambio Totalmente De mentira Alguien que se haga pasar Por algún policía Le cambiamos el DNI Y el momento de la entrega Sería igual Maquillado Todo Todo lindo Que lo dejen ir Nosotros dejamos Al objetivo En alguna posición Ahora ¿Cuál de todos Tiene menos antecedentes Para poder hacerlo? Eso mismo le iba a preguntar Si, si Una vez Una vez Que los agarren Que lo agarre A este Y que descubra Que es De mentira Lo van a apretar De todos lados Ahora Obviamente Disculpa Que te moleste ¿Le puedo apretar Eso que tenés en la mano? No ¿Vos hablas por la 12? Claro Contrato de gente Organizada y délite El jefe tuvo un problema Al mocar los caballeros de traje Sí, sí Allá igual había En el curso Donde hay herramientas Después preguntarle allá Al de gorrita blanca Que él sabe Donde está la caja Listo, listo Decime A ver Se podría hacer un cambiazo Eso es lo que estamos pensando ¿No? Pero el cambiazo Podría ser De Uy Para, 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 para Se me prendió una chispa Para, para Esperen, esperen Se me prendió una chispa Exacto Esperen Sería quizá Medio de mala leche ¿No? Pero Hoy Entró a Mi organización Por así decirlo El primo de un compañero Que sabe cómo es el apodo ¿Cómo? El mudo ¿Te imaginarás por qué? Sí Porque es mudo Y entró hoy Literal O sea, no sabe nada Sobre nosotros Y no tiene un solo antecedente Calculo, ¿no? O sea, no sé No, que sea chico No importa No, o sea No importa el grado A ver Claro La cosa es Y cuando lo agarre La esperanza es el único que muere Al último Porque obviamente Si no después lo vamos a ir a cazar Es que Lo agarraron por la calle Un montón de Ojalá salió vivo de aquí Yo entro Lo apuntaron Y obviamente tuvo que Si, vamos para Mi hijita Si, no Hacer lo que ellos digan Si, si ¿No? Eso es bueno también Y ahí Por eso mismo No es tan difícil Ahora La cosa Es que quieran Es que se jueguen Y que Como digo Si es mudo Mejor No, no El mudo Se la rejuega Pero lo que Me acabo de analizar Es que no está con nosotros Nos puede quitar las esposas O lo que nos haya amarrado Seguramente estaba en el cabuna A la hora del tiroteo Y no lo puedo llamar Ni escribir Porque primero No tengo un número Y segundo Que si lo llamo No me va a contestar Porque es mudo No sabe si no le están Revisando el teléfono Ahí a los muchachos Yo igual tengo Unos pibes Que están viendo la zona Y si se acostumbran ¿Se ha aparecido a Paua? ¿Y lo dejamos ahí? Sí, sí ¿Inconsciente? Bueno, no tan igual Inconsciente, ¿sabes? Sí, sí Sería que secuestren A algún loquito Y que lo metan Para la peluquería O secuestramos a uno Que no se parezca a Paua Y bueno Le desfiguramos toda la cara Y lo dejamos irreconocible Y se lo llevamos Pero con pulso Total Tengo una gana De usar el machete Medio complicado Desfigurar la cara Sin que pierda el pulso No, no Pero unos golpes Yo creo que acá Alguien tiene que saber De primer auxilio Y yo tengo un machete ¿Sabes qué? Preguntar a él Si es complicado Lo abrí como chancho Bueno Entonces Si vamos a hacer eso Hay que conseguir Alguien Tengo otra persona Que está afuera ¿Sabes qué? ¿Y qué onda? No hablo hace un toque Coporradio Pero es medio callado Pero él fue el último En entrar a nuestra organización Y es el que menos jugado está también Porque creo que es más Si no me equivoco Habrá caído Una sola vez Pasa que es blanquito Eso es lo que la caga Lo maquillamos Lo mandamos a una cama Una cama solar ¿Sí? Con maquillaje Con maquillaje a la mierda Ok O sea Total Después Cuando los polis se den cuenta Lo van a soltar Y fue cualquier cosa Lo secuestraron Lo obligaron Y bla 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 ¿O no? Perfecto Ya lo llamo Es más Por eso Hacerle Hacerle un documento Exacto Falso Compa Decime que estás ahí Dímelo Dímelo rey Uff Estás ahí compa Bueno Si si Sigo aquí escondido Una propuesta Para darte ahí Y empezaron pidiéndonos un beso ¿No? Un flowcito Dímelo rey Si empezaron haciéndonos Querer dar un beso Para un poco Que te corte Y te vuelvo a llamar No creo que tengan Algo de información Que nos quieran preguntar Dense un beso Es que gente ¿Papa? ¿Qué? Dímelo rey Dímelo rey Si quieres hacerle Algunas preguntas Ahí Dímelo 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 Escuchame compa Mirá La cuestión es así El líder de la 12 Cayó Cayó preso Ok Y nosotros tenemos dos policías Lo que estaban pensando acá la gente Para ayudarlo era Ayudarlo a que Por ejemplo Hacer un intercambio ¿No? Y me pidieron Si yo tengo una persona Que sea la que menos antecedentes tiene Y yo Pensé en vos Porque vos sos el que Menos veces cayó Si no me equivoco Creo que no caíste ni una vez O dos veces Y Te vamos a maquillar de negro Te vamos a poner Una peluca blanca Y te vamos a hacer un DNI falso O sea no hay chance De que la gente De que salgas perjudicado Literal Ok Te tenés que hacer pasar Por un poli Tenés que O sea por power Prácticamente Tenés que ir para allá No hablar ni una palabra Que se yo Decir que te Que te No sé Eso después lo vemos Pero Vas y cuando se dan cuenta Que es falso Nosotros ya Para ese momento Vamos a tener muerto acá A power y al otro Pero Vos Lo que tenés que decir Importante es Que te secuestraron ¿Entendés? Una vez que hables O sea que no sabes nada Que estabas por No sé Por la ciudad Por el garage de Sandy Y te secuestraron Listo Nada más que yo sigo Yo sigo acá Yo me escondí Yo desperté Tiro todo el cabum Me bajé a dos polis Y corrí Me perdí el helicóptero Y sigo escondido En un hotel de Sandy Así que ando acá Sin poder moverme No hay nadie allá Pero no tengo vehículo Y si te sacas Toda la ropa Toda la máscara Todo Y te pasamos una U Y te encontrás un vehículo Y te venís El problema es Que tengo Bueno si te contamos un vehículo Primero Solo que no tengo Ni uno por aquí Pero Y cerca tampoco Porque te transfiero plata Y saca alguno de confiscado Lo más que tengo Es una bici En el confiscado Bueno pero una bici Igual algo es algo Bueno si si Igual vemos Pará pará Que quizás en una de esas Uno te puede ir a buscar Pará Dejame hablar con la gente Dale Ahí está Si va Ahí hablé Muchacho Y está dispuesto A hacerlo Mi compañero Lo que si que Él está a salvo Pero está escondido Hace bastante tiempo Por ahí Por Cabum Porque él estuvo en el tiroteo Se bajó a varios polis Me dijo Y se quedó escondido No tiene nadie Ahí está solo Pero no tiene ningún vehículo Para moverse Nada en el confiscado Nada Así que Nada Él tiene muy pocos Antecedentes Y Y nada Si le damos el denis falso Le pintamos la cara Y todo Estaría bueno Él se prendió Lo que si que habría Exacto Tendríamos que mandar a alguien Por él O sea Obviamente que se cambie ropa Que vaya totalmente distinto Claro Claro Alguien lo va a tener que acompañar A Que sea igual Y los chicos de acá No tienen Y acá no tienen Eso Yo creo que tienen acá Me dijeron que Porque tenía Múltiples robos Con sujetos Fue lo que me dijeron ¿A vos te metieron Antecedentes por central? Exacto Hoy fui a hacer una tienda Y me metieron Antecedentes por central Dos grados cuatro De un golpe ¿A vos te agarraron? No, no O sea Voy en una tiendita Y me metieron Antecedentes Ya Ya conseguimos Al que va a dar el pecho Va a ser uno de los míos Compa Al que va a dar el pecho Por su jefe Te agradezco perro No pasa nada Compa Espero que cuando nosotros Lo necesitemos Ustedes también Estén para nosotros Si, obviamente Ok Contá con eso A la persona A la persona que necesitas La peluca Y maquilla Que venís conmigo Ahorita Todavía tenemos Que ir por ahí Perfecto ¿Les parece? Si yo voy por esa persona Me cambio la peluca Porque ya me vieron Con el pelo azul En tu lugar Y de todo Solo me tendrías Que marcan el GPS Donde está Perfecto Le digo Que me mande Ubi Ok Y yo lo traigo La acompañamos Señorita Un héroe El Pantena Amigo Ah Lo dejó Un paro más adelante No Dijo que primero Le habló Con los simios ¿Cómo? 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 ¿Qué onda? ¿Querés preguntarle algo? Están preguntando ¿A quién? A los oficiales ¿Puedes tener alguna duda? Muchacho Ahí está Yo quería saber una cosita ¿Quién fue el de ustedes dos Que estuvo a cargo Del traslado de Pyron A la federal? No me mientan No nos hace cargo Nuestro departamento Fue el SWAT, ¿no? Afirmo Tres grados De cadena perpetua Se encarga el SWAT ¿Estás seguro? 100% seguro O sea, yo estoy segurísimo Obviamente que lo hace el SWAT Pero Por lo que yo entiendo ¿Cómo estás seguro? Y Tengo mi Mi data ¿Por qué pregunta tanto Usted? La concha puta De su madre ¿Qué mierda Se cree que usted Pa' cuestionar? A ver, sigue Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya está Si dice que no sabe Que se vaya a la tumba Total, me chupa un huevo Si a Pyron lo quería matar yo La única bronca mía Es que los polis Hayan llevado a Pyron a federal Y no me hayan dado la oportunidad De matarlo por traidor Hijo de puta Ya sé que fue crujente Pasa que Tiró ahí una de las reglas Quería rescatar a una persona Para matarlo Exacto Así de grandes son mi huevo Oficial Me pongo un juego solamente Pa' matar a un traica Y no darle el placer A los chupaverga de los polis Pero bueno Los policías son demasiado maricones Demasiado, diría Y no pensó en mandar a nadie A matarlo a los federales Si, algo más inteligente Y Usted piensa que Voy a darle el trabajo A otra persona Usted piensa además Que no fui a la federal A buscarlo Cuando fui Otra vez los putos polis Lo había trasladado Para una boda No sé qué mierda Y lo estaba esperando Ahí adentro de la federal Y otros polis Se lo llevaron a una boda Y después no sé qué mierda Pasó Pero ya fue Me chupa bien la verga Pero qué Cagoncito Que son los polis Dios mío Ya sí Qué chiflá Sí, me está chiflando La señorita de allá Sí, le está hablando Al de pelo rosa Bueno ¿Quién tiene pelo rosa? ¿Pero qué? Yo no lo veo rosa ¿Yo? ¿Me veo el pelo rosa? Sí Ah Dale Tiene la ubicación De un chico Por ahí por ahí Le paso el número ¿Le parece? Dale ¿Dónde mierda está? Dicta Espera que me olvidé Cómo lo tenía agendado La P viene después La M en el abecedario Señorita Ilumíneme A veces Esa gente trabaja No se sabe El abecedario Y no, bro ¿Te pensás que Fui mucho tiempo a la escuela? Como te dije Fui dos años nomás No sé ni contar Un segundito, señor Por aquí Usted Venga ¿Dónde está amigo Pantén? Concha de tu puta madre Le hablo al señor igual, eh No te lo Ahí está, señorita ¿Le dicto el número? Dale 637-4605 637-4605 637-4605 ¿Qué capa que sos vos, mafiosita? ¿Qué capa que sos vos, mafiosita? Me sacó el número 5 ¿Qué capa que sos, mafiosita? ¿Qué capa que sos, mafiosita? ¿Qué capa que sos, mafiosita? ¿Tienen familia acá en Los Santos? Ah, lo que estaba por decir Que no les saqué info porque me tiró la del SWAT Que no son ellos Antes había una regla que decían que el SWAT Eran actores y no los podía reconocer Pero después esa regla salió Pero si el chabón se queda con esa regla Y obviamente no tengo PM para decirle Lo de esa regla ni nada de eso Va a empezar a tirar Como que no Nada que ver Total me chupó un huevo Era para matarlo a Pyro ¿Cómo se sentiría usted? Impotente me imagino Impotente por no poder hacer nada ¿Verdad? Por no saber ¿Qué mierda? ¿Quién carajo está haciendo esto? Y creo que la pregunta que se están haciendo los dos Es ¿Por qué estoy acá? También En realidad la pregunta que me hago es ¿Por qué mando a estos a buscarnos? Porque somos los que tenemos la pija más larga Perro, ¿estás acá o no estás acá? ¿Te salvaron tus compas o no te salvaron tus compas? Me pregunto el por qué No pregunto si lo habían logrado o no Porque me doy cuenta que lo logran Bueno, entonces cierro el orte Que en este caso, bueno Tanto usted como el sujeto de ahí al fondo Que está obligable por teléfono Nos dijo que usted ya está en sucio en las manos Pues bueno, creo que el trabajo sucio ya está hecho Y creo que ahora es el tiempo de que hablen los mayores, ¿no? Digo Yo creo que es el tiempo que te calles la boca, maldito Estoy hablando acá con su jefe, Javier ¿A mí me está hablando? Disculpe, estaba haciendo otra cosa Porque me parece ser interesante hablar con usted ¿Qué me dijo? Impresor De igual manera, Power Me gusta conocer la vida de la gente Estaba leyendo Discord, amigo Que está conmigo Ustedes no trabajan conmigo Ni para mí Pero en un punto lo van a hacer Y van a terminar trabajando para mí Indirectamente Pero lo van a hacer Entonces ya está pensando en dejarnos vivos Se podría decir Qué amable ¿Sabes qué? Esa sesión Lamentablemente no corre por mi cuenta Solamente Ah, entonces no, el jefe Tráigame al jefe, entonces ¿Quieres que le traiga al jefe? Claro Está hablando con el jefe Johnson Está el jefe ¿Y por qué no tomas la decisión? Yo le explico una cosa, Johnson Usted me dijo que era Porta de la jefatura de la policía ¿Verdad? Jefe adjunto Bien Usted Si bien tiene la última palabra Primero tiene que consultarlo Con los demás jefes ¿No es así? ¿No es una jerarquía la policía? Sí Una jefes Aparte el jefe puede tomar algunas decisiones Sin consultar a nadie Pero una decisión muy importante Se deben tomar entre todos Necesito que se suposicione la policía Ahí que le quiero sacar una fotito El álbum de 15 ¿Qué se siente que lo mate Alguien como yo muchacho? Corroso ¿Eh? Ah, eso pensé Correte, correr Debe ser re tilteante Que te secuestre yo Y que te mate yo, amigo Pasa que el chupaberga aquel de narco, amigo Tiene un modulador de voz No entendí qué mierda dijo Soy el maje de la city, pa ¿Es PKT? Ah, sí Si es el cumpleaños de ellos Es PKT Olvídate que esto de acá Le cortamos el cuello de una Para mí algún de recuerdo Yo le saco también Pinta el machete Olvídate Te imaginas nada No se puede pintar el machete Ojalá, amigo Estaría rotísimo Si se pudiera pintar Subilo a Twitter Retarado era el chabro Estaba por matar Poli Y lo subí a Twitter Rojo 0 Oficiales Se me iluminó la mente Quería hacer una preguntita Dígale ¿Por qué se les escaparon Entre comillas A los vagos? Mejor dicho ¿Por qué lo liberaron? A los chupamierda Eso Desconozco ¿Cómo que desconoce? ¿Usted no es el que pisa fuerte? Se desconoce Eh, no No, no ¿Usted es un cadete o no? Sí, usted es un cadete Por eso nos vino toda la patrulla A todos los 25 helicópteros Y todos esos chupabrga Atrás de nosotros ¿O no? Una vez ya lo secuestramos A este ¿O no te acordás? Power Ranger Sí, donde te estaba enseñando A hacer tu trabajo, ¿no? Exacto Ese mismo día ¿Cómo se acuerda, eh? Ese mismo día Sí, que estuvimos como dos horas Sí, sí Arreglando, cargando Su vehículo, ¿no? Sí, sí Ese mismo día Ahora pregunto yo ¿Cómo se acuerda Si se comió una puñalada? Sí Son flashbacks Ah, ok Me parece perfecto Entonces Vuelvo a repetir mi pregunta ¿Por qué mierda Soltaron a esos hijos De mil putas? No tengo idea De quiénes son ¿No tiene idea De quiénes son? ¿Sabe cuántas veces Lo vi a usted Con uno en la patrulla? Dos ¿Pensó que iba a decir más? No, dos veces Pero no se haga el pelotudo Que yo sé que usted sabe Quienes son prácticamente La mayoría de las organizaciones De la ciudad O no es usted El que anda ahí En un carrito del FBI De civil Dando vuelta por los barrios O con un dron ahí grabando ¿Se piensa que no lo vi? Hasta foto le saqué en ese carro No se haga el chupapija Y dígame ahora mismo ¿Qué sabe de esa gente? ¿Y por qué mierda la soltó Si no quiere comerse Un machetazo en el medio del pecho? La concha de tu puta vieja Huevo kinder ¿Se habrá el encargo del FBI? Como usted dijo El FBI Claro Ahora ustedes siempre Se lavan la mano El SWAT No, no, no El SWAT El FBI Ah, el FBI ¿Qué sos entonces vos? Pelotudo Aparte un huevo kinder Chupa verga Hay gente por arriba mía Sí El power seguro Rompiéndote la cola No te hagas boludo Y dime la pota Compañero Porque yo sé Pero quiere que salga de tu boca ¿Por qué mierda Soltaron a esa chupaberga? ¿Quiere que le diga Todo lo que sé? Sí, sí Lo único que sé Es que hicieron un trato A cambio de información Por reducción de condena Todo lo que sé Un trato a cambio De información Por reducción de condena ¿Información de quién? Ya le dije Se encargó el FIB El FIB No estuve en el interrogatorio Ni tengo acceso a el interrogatorio Me iba al revés No conjugará las palabras usted ¿No será el FBI? FIB FIB Forro Hijo de puta Boludito También Porque yo sé muy bien Que hijo de puta Empieza con ni latina ¿Me escuchó? Bueno ¿Qué más sabe entonces de esto? Yo le dije ¿Solamente sabe solo eso? Sí Ok ¿Y a qué hora me deja de mentir Más o menos? Porque ya estamos hace como Dos horas acá Me gustaría que Se ponga serio en un momento Y que Vea a su alrededor En qué posición se encuentra Y que no nos haga da vuelta Porque Mientras Manu pelotudea Menos tiempo de vida le queda No le estoy dando ninguna vuelta Claro Recién no los conocía Ahora sabés que lo agarraron Le sacaron info ¿Qué te tengo que pegar? ¿Cortá un dedo Para que me digas lo que sabés? Todo lo que sé Perfecto Estirá la mano entonces Estirá la mano Estirá la mano Estirá la mano Ahora te divertís La ropa de él Este sujeto ¿Está en el camión? La ropa de él sí Está en la contender blanca Bueno Bueno porque Necesitamos 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 esa ropa Y Nada más Los documentos La contender blanca está No me sacaron nada Ninguna contender blanca A vos no te estamos hablando Chupaverga Estamos hablando del otro Así que cerrá el orto Si nadie te está preguntando Porque ahora que no te preguntan Hablá ¿No? Pero cuando te pregunto No sé No sé No sé Eso sí lo sabe ¿No? La concha de tu vieja Amigo de los santos sapos Te vamos a matar a vos Y lo que siguen Son esos chupapija Reviso Reviso Cada coche Y listo Saco la ropa Eso lo de menos A ver Tiene su identificación ahí Así que está todo ahí Su placa también Que gana de cortar un pedazo Tengo ahí todo chupaverga No sé nada No sé nada Sigan divirtiéndose ¿Puedo seguir divirtiéndome? Recién Dijeron que le corte Es un dedo a uno Estirame la mano Huevo Kinder Dale Estirame la mano Yo no me estiro nada Estirame la mano Porque el cuchillazo Va ahí directo al cuello Si no Estirame la mano Estirame la mano Cierra el puño ¿Por qué no mejor Abrir el puño O querés que te corte El puño entero Vos elegí Yo acostumbro A cortarle dedos A los chupaverga Así que Estirame los deditos Dale Ahora sí Tira el dedo ¿No? Puta Así te tengo que decir Para que me dé un toque Más de info O la querés Hacé más larga Información Ya se la di Bueno Dame más info De lo que sabés Porque yo estoy segurísimo Que no es lo único Que sabés Decime qué fue Lo que dijeron Estos santos sapos Para que Lo dejen libre Porque seguramente No fue Ay No sé El nombre de alguno De segunda No Le habrán sacado info pesada Porque no a cualquiera Sacan de la cárcel Y menos a una organización Como ellos Que yo lo conozco muy bien Así que decime Todo lo que sabés Porque el dedo ese Te lo corto ¿Estás seguro Que no sabés más nada? Segurísimo Listo Corta el dedo Menique Con el Machete Podría Dale Conténtame si podés La concha de tu madre Si podría Se contendría el grito Ahí está La concha de tu madre Ahora ¿Y ahora? ¿Y ahora sabés algo ¿O no sabés algo ahora? Ya le dije Que no sé nada Hijo de mil puta Te vas a morir Desangrado ¿Estás seguro Que no sabés Que info dijo? ¿Estás seguro? ¿Qué querés perder otro dedo? Me da que tenés Nueve mapas Perdés Sin contar Lo de los pies La concha de la concha De tu madre Me quiero divertir un toque más Bueno Bueno señor ¿Qué procede hace con estos dos chupapijas? Nadie habla amigo ¿Qué andas? Ahora Esperar De momento esperar A que terminen los ragazzi Mientras tanto Puede seguir divirtiéndose Siempre y cuando no lo mate ¿Y usted, Power? Tampoco sabe nada También es cadete Que está en servicio Hace una semana Dale Sí, yo sé mucho menos Mucho menos de una semana Está Ah, no Yo sé mucho menos de información Sabe mucho menos de información ¿Y quién es entonces El que sabe la información? Sí, para eso Tiene que hacer su trabajo Con sus compañeros Decime quién es Te tengo acá vos Tengo dos altos rangos De la policía Acá secuestrado Desnudo Y a uno le acabo De cortar un dedo Lo más lógico Sería que me lo diga vos ¿Y a Alejo Me acompañaron Que el FIBA? ¿Qué más quiere que le diga? ¿Quién es el que maneja El FIBA? Desconozco Desconoce ¿Pero ustedes Desconocen todo La concha de su madre? Sí Decime todo lo que sabés Porque vas a perder la mano vos Si a este le corte un dedo Vas a perder la mano Ahí ¿Alguien sabe Primero auxilio de acá muchacho? No sea cosa Que le corte la mano Y se me muera Chupa verga Hay que hacerle un torniquete Por eso No sirve Si lo puede Tener Aplique presión en SDO Y no quiero que se me desmaye Johnson Si le hace un torniquete Posiblemente pierda la circulación del brazo Y lo termine cortando en todo Así que no le hagan un torniquete Venga Venga para acá Venga un segundito Amigo Era mi auricular posta No sabía que se escuchaba en stream Qué raro Sí Le molesta que venga otra organización para acá Porque quiere presenciar Black Bear Está todo mal con esos hijos de mil putas A mí sí me molesta ¿Está todo mal? Bueno De igual manera De esta ubicación Terminamos este trabajo Y vamos a quemarlo todo Perfecto Ahora Nos salió bastante plata Pero Nos vamos a tener que mudar Viene Viene por los policías No viene por ustedes Si donde se metan acá Quedan en juego también ¿Me estás hablando de los Black Bear? Tener a soda Sí Mirá Yo si veo a Kaisa Es para cortar el cuello Estás gritando Te lo digo así nomás Ni en pedo laburo En conjunto con esa hija de remil Puta Cuatro tiros en el pecho Le dio Al difunto arco Nos mandó a investigar En más de una ocasión Bueno Descartado entonces Listo ¿Y alguna novedad de su jefe? Por el momento Ninguna Me dijeron Repicado Repicado Más que nada Eso Iban a hablar con algún Picado Picuso Mirá Se la hice corta El de la mafia Se hacía bueno No no O sea No es de ortiva De sacar del rol a nadie Gente Pero tipo Y sé Amigos como que me digan ¿Qué le parece si traemos a los vagos? O sea Está todo recontra Re mil mal ¿Entendés? A ver Nuestro difunto arco En este momento Le avisaron al otro Que Esta organización Blackbeard Está teniendo un tiroteo Con la policía Y tardan 10 minutos A ver Son muchos Pero tenemos un infiltrado En la policía Por ende Si puede Si puede ahora Lo Vamos a ver Apagamos las cámaras Y Que lo libere Si funciona Eso Perfecto ¿Y Blackbeard ¿Qué va a hacer? ¿Se van a encargar de eso? Se van a encargar De la Policía Están por su lado Mirá Si ellos están Si ellos están Por su lado Y hacen O sea Trabajan para nosotros Haciendo su parte Y yo no me lo tengo Que cruzar cara a cara Está todo bien No Bueno Por eso mismo Por eso mismo Que queden Que queden ahí Con la policía Que se liberta Con la policía Ok La cosa Liberaba Liberaba Palermo A ver Comía así Si ¿Ya hicieron El intercambio? Puta madre A esta ubicación Ya del De las De todos Ya no va a llegar Nadie más Si hay alguien afuera Lo único que va a venir Es Palermo Fuera de eso No va a venir Nadie más No Nadie más Bueno Aquí Dijeron que Tienen pica Con el Blackbeard Así que Se van a cargar De la parte De fuera Y van a ayudar A Palermo A salir Fuera de eso Se cortan Totalmente Las ubicaciones De acá ¿Si? Listo Esto se incendia Así que Vayan Bien Bien ¿Qué estamos esperando Para hacerle a esto? Estos dos ya tienen Tienen Ya están grabados A ver Para que Le pregunto a este Si ya los tiene grabados ¿Me llevó la poli? Vamos a firmar todo Hay que filmar Igual cuando los matemos Porque es Lo que yo quiero subir Ahí a Sí, sí, sí A la ciudad Con la duda Ya tenemos la foto De De cómo son Así que De último Tenemos el otro recurso Que es Llamar a ¿Llamar a quién? Es usar Usar el testigo falso No, no Pero eso es para Hacer el intercambio O sea Tranquilamente Estos dos ya podrían Haber estado muertos Y el intercambio Se hacía igual Yo lo único que quiero El único motivo Por el que no espero Para cortar el cuello A estos hijos de puta Es que lo quiero esperar Al líder de la 12 Bueno Pero A uno ya le pueden hacer Tranquilamente ¿Sí? Queda al otro Sí, mira Te soy sincero Al que le interesa A P A como este Johnson Al otro se quiere Andar cortándolo en pedacitos Que no le interesa El otro dijo Que no tenía No tenía No tenía No tenía Miedo Bueno Entonces vamos a hacer una cosa Me lo traigo Contra esa pared Me lo traigo Contra esa pared ¿No tiene que ir al campo de tiro? Eso mismo Uuuu Sí, 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 sí Escucheme Usted quede Si con uno Yo me quedo Con el otro Pasa que quería usar Quería usar el machete Yo me quedo Con cabeza de metal Que a veces lo tengo Entre ceja y ceja Es una banda Nunca hay que decir Con eso Yo me quedo con el otro Me dan que los acompañan Ya sea Y campo de tiro Ponerle el machete En el cuello A poco Muchacho ¿Alguien tiene un chaleco? ¿Por acá? Uy, mirá Ah, no Yo no ¿Alguien tiene un chaleco Que le sobre? Tomá, tomá Haceme caso A lo que estoy diciendo ¿Qué? Ponerle el machete En el cuello A poco Por favor Tomá El chale Quédate quieto Hijo de puta Sí, no me estoy moviendo Tomá Quédate quieto Vos Hijo de puta Coloca el machete En el cuello Vení No, no lo veo Voy por allá Barra TH no No existe más Si quieren firme Firme de todos lados Ok Pará Igual Me quiero divertir un poco Con este Antes de cortar el cuello ¿Dónde es el campo de tiro? Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Dale, caminá Puta, caminá Puta, caminá No, me encanta Estás guardado Sí, sí Sí, sí Ok Vamos a ver Si los rumores son verdad Muchachos Y vamos a ver si este de verdad Tiene la cabeza de metal Veníte para acá Veníte para acá Cabeza de metal Veníte para acá ¿Tenés chaleco puesto? Va Por lo que veo no ¿Me ves que tengo un chaleco? Cerrá el orto Saltá por acá Y veníte para acá Desátenlo por favor Muchachos Si es que estás atado No, estoy desatado Pero Y para desarrollar Se salta Chimpancé profesional Saltá La concha de tu madre Arreglatela Ahí está Tanto te cuesta eso Mucho entrenamiento Para policía Y no podés saltar Se nota Con razón Siempre te sientan Hijo de puta Le brindaron chaleco Al sujeto Si, si, si Tengo uno acá Para darle Tomá Ponételo Ahora ponete contra la pared Le coloca el machete En la nuca Y le dibuja Una cruz Sí, ¿qué necesitamos? Para que se acuerde Compa Que a la cruz Se la repeta ¿Me escuchó? Venga para acá Te quiero allá Te quiero allá Va, tan lejos No, porque no te voy a ver Cómo te descuartizas todo Te quiero Acá 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 te quiero Así ¿Qué no escuchás? Cuando te hablo Pelotudo Te dije que allá atrás Si no, no te voy a ver Cuando te cago a tiro ¿No es bueno disparando? Disparando sí Pero lo que más me interesa Es verte todo cagado a tiro Sí, hasta el fondo Te la voy a meter a vos Guacho Venite Venite para acá Porque te meto un machetazo Ya mismo en el cuello Anda para atrás Si me metes un machetazo No se va a poder divertir ¿No? Amigo Está retonto No, me bugeé Me bugeé La concha de tu madre ¿A quién le parece? Me bugeé Amigo No me puedo mover ¿Qué hago, amigo? ¿Qué es esta? Está Salchi, ¿no? Compa ¿Qué pasó? Venía a cargarme Venía a cargarme, compa Que estoy quieto Ok ¿Hola? ¿Sí? R, ¿me copia R? Sí, decime Te copiamos Estamos en grave problema ¿Qué pasó? Agarraron a P Ya lo sabemos Ya lo sabemos ¿Vos dónde está? Comisaría Yo me pude escapar Bueno Tomatela de ahí Entre más se salga Mejor ¿Puedes llevarlo? Sí, estamos viendo Desde acá adentro Estamos haciendo Todo un protocolo Tengo en mano Mi AK-47 ¿Dónde estoy? Encuentro en la parte De cubo Hace una cosa Agarrá Cámbiate la ropa Ya estoy Y reunite con el chileno Y estén a la espera Chileno Te veo en el barrio Ya va Mira que estoy cerca Llevan de esta radio No los quiero Haciendo social En esta radio Ok Vamos a la 2 12 No importa Agarrá y lo hablás con Chile Chau Bye Chau Ok ¿Los hackers ya están filmando? Jefe Le disparamos todos Sí, sí Pero no lo maten Todos Tirenle No sé No sé A ver Pará Es que si le tiran Y quieren disparar Entre 10 personas A un tipo Y no mató No, no, no Decidase si lo quieren matar No, no, no Que solamente dispare a uno Yo digo Disparo yo, disparo yo Disparo yo Los demás disparan Al costado Así si coge el dedo Ok ¿Está filmando ahí El que tiene que filmar? Los demás También firman En sus celulares Vos tenés que filmar Hijos de puta Si vos sos hacker Yo voy a firmar Para mandarse A los policías Si no Se lo puse Ok Pero Los demás Los demás Que No No quieren adaptar Nada Que No Ok 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 Disparo yo muchachos Ustedes si quieren Disparan los costados No sé Dale Vamos Vamos a usarlo de tiro A este hijo de puta Se le hace agua A la cola Te doy o no Te doy Carlanga Muevelo Carlanga Muevelo Carlanga Muevelo Estás estresadísimo ¿Y le di alguna Oficial ¿Le di alguna o no? ¿Qué le digo? ¿Qué me dice? Sáquese el chaleco Y tíralo al piso ¿Usted? ¿Usted? Obsérvelo por usted mismo Uno solo Bueno Le arreo un poco Ok Bueno Oficial Por lo que veo Usted Se va a morir Siendo un chupapija ¿Qué le siente? ¿Me va a morir siendo un chupapija? Sí, sí Un hijo de mil puta Que ni ha Ni muerto Sirve para algo ¿Qué es un chupapija? Un chupapija Es una persona como usted Ahí tiene la definición Busque en el diccionario La palabra chupapija Y le aparece una foto De su cara Haciendo esto ¿Así de chingón? Así Ok Usted busca en el diccionario Un chupaverga Y le aparece La cara del cabeza de metal Así Ah, mire Nada más Sí, sí Interesante Bueno Y como le repetí Hijo de puta A la cruz se la respeta ¡Gracias! Un chupapija Uy, le puse un mía en un dú Joder, remil puta, guacho Hijo de mil Puta, no era tan de metal tu cabeza, ¿no? Vamos a probar Vamos a probar, vamos a probar Si no era de metal la cabeza de este Tomá, tomá Cabeza de metal, hijo de remil Puta No era de metal No era de metal, por lo que veo no Por lo que veo no Tomá, come Come Morita, hijo de puta La cabeza Totalmente Desfigurada Prácticamente Irreconocible También Tendría Madre A la mierda Que quedó hecho un colador Morar el colador Ya tenemos colador Para colar los videos, boludo Por todos lados Pará Corranse muchachos Que el toque final No era ese Corranse 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 Le corta la cabeza Revoler y meterle un tiro Igual no sé O sea Le corté Lo que seguía Del cuello Para arriba No se le puede llamar Cabeza ahora Eso Literalmente Estaba totalmente Desfigurado Corté el hueso Más que nada Así que ahora es Restos de metal Así Va a ser Todo el cadáver Y a la cruz Se la respeta La concha puta De tu madre Y espero que Todos los polis Piensen lo mismo Porque van a Terminar hechos Concha Igual que vos Ahí está muchachos Ahí están Los restos De chupaberga Se lo puede llevar De recuerdos Si quiere Le quise cortar La cabeza Pero me olvidé Que Primero se la desfiguré Con balazos Así que Mucho no queda De esa cabeza Le corté El hueso Del cuello No me acuerdo El nombre De ese hueso El huesito Del cuello Se nota Se nota Se nota Se nota Se nota Se nota Revisa El cadáver Tendría Algún tatuaje Reconocible 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 Amigo épico El machete Cómo queda Cómo queda Manchado de sangre Boludo Épico Tendría 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 Algún tatuaje Reconocible Estoy re del estrés Compa Mal ahí amigo Ahí se fue Mi último clip Matando al cabeza De metal No tendría tatuajes No tendría tatuajes Hijo de puta Está lleno de tatuajes Sigue golpeando Los restos Hasta que se le vea el cráneo Toma el cráneo El cráneo cubierto de sangre Se lo lleva Toma la concha de tu madre No musicalice el momento, amigo Vamos a musicalizarlo después de la muerte Qué buena canción es para festejar la muerte de un policía Ya sé, no se diga más La tengo en... Fuck the police Fuck the police No se diga más No se diga más Tiene más No se diga más Gracias. 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 Nos fuimos muchacho. Ahí... ¿Foi las fotos... Al... 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 ...de Facebook no hubiera... ¿El oficial? ¿Que estaria muerto? Seria Timos Cruz, WTF? ¿Que flay o? ¿Para acá? ¿Para dónde vamos? ¿Qué? ¿Para dónde vamos ahora? ¿Se fueron todos? Y no sé, estaban con un problema creo que con alguien de acá. Con alguien de... Creo que habían agarrado al jefe de la 12. Uh, vamos, vamos, vamos. Que quiero ver cómo matan a Bobo Kinder. Creo que le van a cambiar a Bobo Kinder, no, creo. Acá hay uno. Una mujer cuyo nombre no recuerdo y un Basilio algo muy...